Un EFONI LIMITADO PRESENTA Sí, sí, de eso sí, pero eran kikos de amigos Me dice, vas a hacerle de bulímica Tenía todos los síntomas y no sabía lo que era una bulímica ¿En serio? Yo hubiera llegado a televisión y me hubieran dicho, si vomitas no engordás Yo lo hubiera hecho sin rollo A mí me hizo mucha falta mi papá, yo creo que por eso estaba yo, tan obviera y tan La autoestima me falló mucho Por eso yo creía que mientras más mal me trataba un hombre, pues era que me quería, ¿no? Pues bueno, un episodio más, estoy muy feliz, muy feliz porque la quiero mucho, la admiro muchísimo Hace mucho tiempo que no nos vemos, hemos platicado muy rico durante muchos años Pero hace casi 10 años que no nos veíamos, estábamos aquí en Hollywood Y estoy muy feliz porque ahora vive en Hollywood Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ya lo saben, actriz, por supuesto, conductora, imitadora, teatro, cine, por supuesto Televisión, más de 19 telenovelas Escuchen esto, más de 200 premios y reconocimientos Y está a punto de tener su estrella en el Paso de la Fama en Hollywood ¡Angélica Vale! Oye, qué gusto Igualmente, oye Ahora se hace muchísimo que nos veíamos No lo puedo creer, me dijiste 10 años y yo así, no puede ser Fácil, yo creo que sí, ¿eh? Y toda la vida de conocernos Toda la vida Toda la vida, desde que antes de que fueras famoso, George Sí, ¡ah, claro! Yo te conozco desde antes Desde antes, de la UNUM, de la Universidad del Nuevo Mundo Sí, 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 sí ¿Qué tal, verdad? Sí, son muchos años Muchos años, qué padre Oye, lo que estoy impactado Bueno, primero, bienvenidos a todos La vamos a pasar increíble Tengo muchas cosas que platicar Tienes una carrera impresionante Empezaste a los tres meses la primera vez que saliste Pero nadie me preguntó Sí, no, no, eso fue abuso Te metieron hasta sin chupón y todo Sí, no, nadie me, no, fue sin mi consentimiento Maquillaje a los tres meses La vamos a pasar muy padre Vamos a platicar absolutamente todo Nosotros estamos grabando esta entrevista muy tempranito Entonces vamos a tomar café Bueno, tu agua, yo estoy tomando un cafecito Porque sí está muy temprano, ¿estás de acuerdo? Sí está muy temprano Me hubiera encantado echarme Te debo, te debo, te debo unos drinks Pero luego no los echamos Sí, exacto De cualquier manera vamos a platicar Con alguien como tú y como yo Podemos platicar perfecto, sin problema alguno Este, vamos a ver, como les dije Absolutamente de todo Y quiero empezar Víjate Angélica con O sea, la Angélica realmente chiquita O sea, imagínate ser, por favor Hija de Angélica María Y de Raúl Vale, compositor, cantante Más de 200 canciones Es una locura Y bueno, y de la novia de México Sí O sea, yo sé que tú, pues, creciste ahí Y para ti era como tu normalidad Sí Pero sí era algo muy especial ¿No? ¿Cómo fue ser hija de dos estrellas de ese nivel? Padrísimo Fue espectáculo ¿Sí? Sí Fue increíble, pero porque tuve una abuela Que estuvo pendiente Y que estuvo ahí Y que me estuvo educando Porque sí a mis papás los veía yo muy poco O sea, sí la parte de que me hicieron falta mis papás Sí un poquito Ok Sobre todo mi papá Porque mi papá trabajaba como loco diario Mi papá tenía shows diario No es broma Y pues llegaba muy tarde en las noches En la madrugada, tipo 5 a la mañana Porque aparte, pues sí, también le gustaba la party, ¿verdad? Entonces te quedaba después del show Sí, hasta la fiesta Pues es que es lógico Terminas el show a las 2 de la mañana Con toda la adrenalina que traes Claro Pues no te duermes Si no tan fácil te llegas y te acuestas a tu casa Y te pones a ver tu apoyillo grabado Exacto Exacto Termes hasta las 5 de la mañana Claro Si se nos salió la edad en tu apoyillo Sí, 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 sí Claro Espérate Y yo me conocía antes de tu apoyillo O sea, imagínate Obvio, yo también Pero sí, obvio Pero este Ay, pero este Sí, 5 de la mañana te vas durmiendo más o menos Y yo pues me despertaba a las 7 para irme a la escuela Regresaba a la escuela Y cuidado, está tu papá durmiendo No le haga ruido Entonces sí, me hizo mucha falta mi papá Mi mamá estaba siempre con él Ok O trabajando Con él o trabajando Ok Entonces sí era también como que mi mamá ¿Dónde andas? Aunque estuvo mucho más presente que mi papá Evidentemente Este Y mi abuela Me hizo tener una infancia espectacular La verdad Qué padre Porque tenías a alguien que realmente estaba cuidándote Sí Tus papás muy exitosos Pero además me hacían mis obras de teatro Sí, claro Sí, sé que era tu productora del Mago de Oz Y de Ilusión Y que arrancó con todo eso, ¿no? Sí, te adoro Sí me estudiaste Tú muy bien Sí, pero Bueno Yo empecé Yo siempre lo cuento desde que tengo dos años Ah, pero te quería hacer una pregunta antes Dígame Ahorita dijiste Fue increíble mi infancia Ya naciste rica, ¿no? No nací rica Ay, no manches ¿Cómo no? Es que eso es algo Angélica María y Raúl vale Yo te juro Mira, bueno, no Sí, cuando nací Sí estaban muy bien de lana los dos Ajá Sí, cuando nací, sí Cuando vino todo el rollo de la devaluación ¿Te acuerdas? Esa horrenda Que los dos agarró todos en México Sí, del 84 Después de lo del 84 Pues es que se les convirtió toda su lana en nada Ok, sí Entonces ahí empezaron a sufrir los tres Porque ya desde ahí Tu abuela Mi abuela, mi papá y mi mamá Ok Yo desde ahí yo ya tengo recuerdos de Es que no está bien la situación Es que estoy haciendo un gran esfuerzo Es que hay que valorar Es que no está fácil Ok O sea, ya ahí ya no estaba padre Desde el 84 Está bien interesante eso Porque uno pensaría que la hija Bueno, la familia No en este caso Sí, todos Que nos iba muy bien De Angélica y de Raúl y todo Todavía no había ningún problema Y resulta que sí podría haberlo Pero acuérdate además Que antes no pagaban Bueno, hasta ahorita Tengo que tú digas Qué bruto ¿Cómo nos pagan? Si es que la gente piensa No, es que los de la tele Ganan muchísimo Y no saben que a veces Hasta casi casi Pagamos por salir en algún lugar O sea Exacto O sea Y la verdad es que En televisión Pues mi mamá sí Abre todos los mercados De la televisión Desde Nueva York hasta Chile Ajá Pero pues nunca vio Sí, tanto dinero Claro Nunca vio el dinero ella Claro Nunca vio nada de eso ella Claro Entonces sí había lana De los conciertos Y todo eso Pero después del 84 Las cosas cambiaron En mi casa muchísimo Ok Claro que sí Seguimos teniendo La casa de mi bisabuelo Que fue un visionario Porque no La casa de las Lomas Guay No la teníamos Ay, qué simpática Realmente Cómo te extrañaba Te quiero ver más Y luego digo algo Tiene programa de radio aquí Sí En Los Ángeles Está en Estrella TV De 6 a 10 de la mañana Que es el horario más complicado Cali 93, 9 Para que lo vean Para que lo escuchen Lo pueden escuchar Sí Y también seguramente ver ¿No tienes cámaras o no? Not yet En eso estamos Not yet No te creas que me urge tener cámaras En el programa de radio Así porque la tengo De 6 a 10 Sí No, así no No vengo diario Así También estuviste ahorita En este Me suena ¿No? Tu cara me suena Tu cara me suena Haces un chorro de proyectos Sí Bendito sea Dios Me casé bien Qué bueno Digo me casé bien Porque luego se casan Y ya no las dejan trabajar Claro Y ya a mí sí Sí Qué bueno Está muy padre Sí Tengo Yo también si me casaba con alguien como tú Una persona tan talentosa Y tan movida y todo Pues como que si no Le quitas su vida ¿No? O sea Pues es que es algo que siempre he hecho Y pero mi marido siempre Ha sido De verdad Súper Siempre me apoya O sea siempre ha sido Es más Cuando no tengo chamba Es Mi amor ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Porque más me conoce muy bien Sabe que me da algo Si no estoy haciendo Si no estoy trabajando Si no estoy siendo yo Sí Porque pues siempre he llevado Esta doble vida ¿No? Entonces sí Mi marido la verdad es que sí Me apoya Eso habla fantástico Eso es ¿Cuánto llevan de casados? Llevamos 10 Ah muy bien Ah eso Es como de Ya como de año de perros O sea Es que sí Porque oye En la carrera En el ambiente artístico Dios te hace A lo mejor se va Sí 10 años de casados En el ambiente artístico Es muchísimo Claro O sea es como años de perros Si digo año de perros No vida de perros Que quede muy claro Dije como año O sea que hay que como que O sea es como duplicarlo Y si fuera vida de perros Sería con súper pedigree Obvio Y tatuado Y tatuado Y tatuado Que quede muy claro el certificado Con chip Con chip Exactamente con chip Con chip porque ya me vacuné Y entonces regresamos a Tener Estúpides Regresamos a lo A la infancia Entonces bueno Dos papás muy famosos Sí Dices una vida muy linda Porque tu abuela Este La señora Angélica Ortiz Te cuidaba Pero Y estaba muy cercana Y como era Tener a tantos artistas El teatro Todo cerca Porque pues sí Estabas con dos de los Personas más famosas De América Latina Pues no me daba cuenta Pero obviamente ahora Es cuando digo Ok O sea Cantiflas Iba a mi casa Sí normal Pues Ay mira Cantiflas Y yo hay Cantiflas Hola que tal Ya le van a servir Tenía yo dos años Sí sí Me acuerdo mucho De sus lentes Verdes De pasta Así de Como de fondo de botella Así Sus lentes verdes Me acuerdo muchísimo de eso Y me acuerdo Que lo hacía mucho reír Tenía yo dos Tres años Pero se reía mucho O sea era muy lindo conmigo Era súper lindo conmigo Oye ¿Habrás conocido a Cantiflas Antes en tu casa Comiendo Que en una película? Sí Obvio Qué impactante Obvio Obvio Yo la primera vez que vi a Cantiflas Fue en vivo O sea De repente lo viste Es como Ay mira mi tío Mi tío está en la tele Casi casi No Empezó a filmar El barrendero Cerca de mi casa Ok ¿Cómo crees? Ajá Entonces para mí Era el amigo de mi papá Está filmando aquí al lado Qué cool Ok Entonces voy a ir a verlo Guau Imagínate ir a ver la filmación Del barrendero O sea es como Como el que compuso La canción de la risa En vacaciones O sea Mi papá compuso La canción del barrendero No ¿Cómo que? ¿En serio? Sí Guau Es que se querían mucho Cantiflas y mi papá Pero siempre ya yo Todas estas historias Hasta que un día Me caí el 20 Que estamos hablando De Cantiflas O sea Como guau La doña Por ejemplo También María Félix La doña era muy amiga De mi abuela Ok Se querían mucho Y entonces Yo crecí Tipo 13 años Más o menos Le digo a mi abuela Yo quiero conocer a la doña Y me dice Ya la conoces La has visto toda tu vida Y yo no A ver Nada más que sin maquillar Es la señora Esa bajita Que llega aquí No, no, no Pero me dijo La conoces de toda la vida Ha venido a la casa Mil veces Y yo Pero es que ahorita Ya sé quién es Ahorita ya la quiero conocer Entonces me llevo A la embajada francesa A conocerla Y no hombre Yo me desmayaba Con la doña Y la doña divina No sabes las cosas Que me dijo Y yo así de baba caída Entonces sí fue Ir reconociendo A la gente Que estaba en mi casa Que era gente muy importante José José No te hasta lejos José José Que como mi tío Ese sí iba de tiro Por viaje en la casa Oye Digo nada más Como pregunta ¿Cuando llegaba Pedía un chupé? Obvio Oye ¿Y se traba años En irse? O sea yo digo No es por nada Digo súper admiro A José José Pero no me quiero imaginar Así de que Llegar a tu casa Y ya que diga Tráeme otras dos madres Este güey no se va a ir nunca No pues yo me iba a dar Yo estaba muchachita Y como yo soy un poco Así como de Ya estuvo gracias Ya nos vamos todos a dormir No mi papá Era de carrera larga Ah ok Se los dejaban a ellos No sé Es que no sé Yo estaba muy chiquita O sea a mí sí me andaban A dormir temprano Claro Y sí me acuerdo Del olor a humo de cigarro Porque pues imagínate Los ochentas Y se fumaba en las casas Claro Muchísimo Sí por supuesto Entonces sí Sí ¿Y cantaban juntos? ¿Los oías cantando? Claro Guau Imagínate en tu cocina O en tu sala Este Escuchar a José José Y a tu papá Tenían como un salón de juegos Arriba Bueno un salón como de fiestas Allí era donde estaban todos Y sí me acuerdo Oírlos cantar Y en la bohemia Sí Qué padre En el relajo Allí arriba O ya que jugabas tú de chiquita A ser artista A ser artista Pues bueno pues claro Pues era el mundo Que estabas acostumbrada a ver Pero además lo quería Ajá O sea yo Gracias Yo creo que sí hay una Gran diferencia Entre Entre Estoy aquí porque es el mundo Que conozco Y estoy haciéndolo Porque me muero por hacerlo Y pagaría Y pagaría por hacerlo Exacto Y yo sí pagaría Por haber O sea Por estar arriba de un escenario Yo pagaba O sea mi mamá A los dos años Que fue cuando ya digo Que yo empecé la carrera Estoy en una obra de teatro Bueno estoy Mi mamá está haciendo Una obra de teatro Que se llama Papacito Piernas Largas Se está viendo Que la gente se está riendo Y están volteando A su lado del pasillo Y había un borrachito Fuera del teatro lírico Y había un borrachito Fuera del teatro lírico Que siempre pasaba por ahí Y entonces mi mamá dijo Seguro el borrachito Ya se metió Está haciendo las suyas Entonces en un cambio De vestuario fue a ver Se asomó al pasillo Y era yo En el pasillo Que estaba haciendo Toda la obra De todos los personajes Toda la coreografía Todo Me llamó y me dijo No lo puedes hacer aquí Le dije entonces Lo voy a hacer allá Y en la obra Salían unos niños Al principio de la obra Y que me le cuelo Sí pues claro Y hasta le tuve Dice mi mamá Que hasta le tuve que decir El diálogo que ella tenía que decir Porque estaba ella Con la Pues imagínate Viendo a su hija De dos años En el escenario Haciendo todo Como si hubiera ensayado la obra Pues es que ahí crecí Me la sabía perfecto Y que yo volteé Y le dije Mamá te toca Vas ¿Cómo crees? A tú dándole el pie a tu mamá Yo dándole el pie a tu mamá Porque mi mamá estaba así Como hay mi hija Sí está impactada Claro Y hasta le soplé El diálogo y todo Eso es lo que cuenta mi mamá Pero es que yo Nací para estar en un escenario O sea Sí nací con este rollo De estar ahí Y que para mí Es como una necesidad Como tomar agua Estar arriba de un escenario Lo es O sea En el teatro por ejemplo Estabas mucho tiempo Mientras estaba la obra Por ejemplo Seguro en muchas ocasiones Estabas en el camerino Dibujabas Te dormías Te llevaban unos colores ¿Qué hacías? Llevaban una cama Con una espuma Ajá Y la tenían con sábanas Y así como forradita Como camita portátil Y la abrían Y ahí me dormía yo Ay mi vida Porque pues No había cama portátil Ni con una portátil Y entonces Me dormían Para poderme llevar A todos lados Guau Porque sí estuve de gira Con mi mamá Yo sí Yo creo que me llevaban juguetes Y no me acuerdo Fíjate de estar coloreando Y eso me acuerdo mucho Del olor del teatro Me acuerdo de las luces Del teatro Me acuerdo De la escenografía De los actores O sea Me acuerdo de Guau Qué padre De varias cosas Y sí me acuerdo de Me acuerdo del público Aplaudiendo Qué chistoso ¿No? Pero me acuerdo del Al final es de energía Es mucha energía Que estaba recibiendo Me acuerdo de eso Y me acuerdo de la emoción O sea Sí me acuerdo del Ya sé Ay me falta el aire De la emoción De que la gente Me estaba aplaudiendo Me acuerdo de eso Guau Qué padre Ahora Hoy por ejemplo Pues hoy sabemos perfectamente Que eres una mujer Extremamente talentosa Se lo hemos visto En muchísimos En muchísimos Ejemplos Pero al principio Cuando estaba chavita ¿Fue difícil O fue más fácil Ser hija de Angélica María Y de Raúl Vale Y entrar a trabajar? ¿Fue horrible? Sí ¿Fue horrible? ¿Fue horrible? Porque obviamente Para empezar Creían que mi abuela Me explotaba Y no se daban cuenta Que la que explotaba Era yo a mi abuela Porque yo era la que le decía Abuela Abuela quiero Hazme un show Hazme un show O sea por ejemplo Yo El rollo de hacer un show A los seis años Fue porque fui a ver a mi papá Este Y me dijeron Duérmete Y odiaba Eso de la siesta Uf No sabes como odiaba dormir Mis hijos son iguales Y odiaba dormirme Entonces ya Por fin me dormí Y fui al show Y me tenían que meter Por la cocina Para que no me viera Si había un inspector Ya sabes O sea tenía que ir yo De contrabando A ver el estreno De mi papá Porque que hace una niña En un centro nocturno Claro Se usaban los centros nocturnos Y entonces yo dije Oye que estupidez Que es esto Porque no hay un show Para niños Entonces mi abuela Se le hizo muy buena idea Se rió mucho Y dijo ok Vamos a hacer audiciones A ver quien puede hacer que Y este Y hagamos un show Y hagamos un show Y entonces lo pusimos En el Hotel del Prado Checa esta anécdota Te va a gustar mucho A ver En las noches Estaba Enrique Guzmán Ok Cantando Ok Y entonces Alejandra Se quedaba con su papá Ajá Y entonces bajaba A ver mi show Los fines de semana Alejandra Guzmán ¿Cómo crees? Ajá Y otro de los que iba mucho Porque quería estar en el show Era un vecino mío ¿Qué vecino? Luis Miguel ¿Cómo crees? ¿Eras vecina de Luis Miguel? Sí, vecina de Luis Miguel ¿Cómo crees? Vecina de Luis Miguel Vivimos a media cuadra Suertudo él Suertudo él Cállate Yo moría de amor Por Miki Claro Ahí es donde conozco ¿Ya era famoso o no? Estaba a punto de serlo Ok Estaba a punto de serlo Pero yo moría de amor Por mi vecino Miki Oye, pero no Casa con casa No, no Casa con casa Pero sí vivíamos a media cuadra Ok Oye, ¿y veías a Luisito Rey? Veía a Luisito Rey Yo lo quería mucho Hasta que vi la serie Es que a mí me decía A mí me decía Es que yo quiero que tú Te cases con mi hijo Tú, mi nuera hermosa Imagínate Wow Yo a los seis años Cinco, seis años Yo decía Pero claro ¿Dónde firmo? ¿Con Luis Miguel cómo estás? No, me lleva como cinco Ok Pero imagínate El de once Ya te prendía ¡Jobby! Pero con su pelito de príncipe Así, ¿sabes? Dices me quiero asolear Con ese sol Obvio ¡Quémame, quémame! Sí, yo claro La resolana, la resolana Pero por supuesto Yo, Luis Miguel Bueno, ¿cómo te explico? Enamorada Allí es donde conozco a Jaime Camil Ok Desde ese entonces Conozco a Jaime ¿Y jugaban? Salían a jugar ahí a la... Jugábamos Mientras los papás Se la pasaban bien en las fiestas Nosotros jugábamos ¿A qué jugaban? Un día jugamos Me acuerdo que una vez Jugamos a la magia ¿A la magia? Porque le habían regalado Un aparato de magia a Luis Miguel Y me dijo ¿Quieres jugar a la magia? Yo, claro Desapáreseme Jaime fue su ayudante Y yo fui el público Ay Bueno, no está mal También te dio un buen lugar ¿Y si le salió la magia o no? Pues no sé Luis Miguel lo que hiciera Yo le iba a aplaudir Claro O sea, hasta la fecha Luis Miguel lo que haga Yo le aplaudo Feliz Claro Lo vamos a decir Basta Pero él iba a mi show Porque quería estar Bueno, iba obviamente Con su papá Y le decía El papá Mi abuela Por favor mételo Mi hijo canta muy bien Le decía Pues en cuanto se salga un niño Y haya un lugar Imagínate eso No haberle dado chance A Luis Miguel Yo hoy podría estar diciendo Luis Miguel empezó conmigo Y no Bueno, pues muchas cosas Porque también Ricky Martin Empezó contigo Bueno, sí Pero no Y Ari Volvoy empezó contigo Bueno, sí Bueno, no En los besos En los besos sí En los besos sí Qué vergüenza Sí fue tu primer Bueno, es que yo un día No, yo fui tu primer beso Sí, un día le pregunté a Ari Y me dijo Mi primer beso Sí Fue Angélica Vale Sí Pero besas muy bien Porque varias personas Me han dicho O sea No, es que Varias personas Me han dicho De que guau El beso con Angélica Ay, de verdad Qué bueno que se fue tu marido Sí, qué bueno De verdad Sí, te lo juro Ay, ¿qué te han dicho? Sí O sea, que besas Muy rico Tengo fama de besadora rico No, no de besadora Porque no es que hayas besado Mucha gente Pero la gente que La gente que me besó Me ha dicho que guau O sea, Ari Volvoy se me dijo Jamás se me va a olvidar El beso con Angélica Ay, bueno Pero fue su primer beso No manches, también Pues sí, pero uno Ya después en la vida Va comparando Entonces fue bueno ¿Quién te enseñó a besar? Gracias, Ari Alejandro Ibarra ¿Cómo no voy a ser buena? ¿Estuviste con un experto? ¿Cómo no voy a ser buena? Estamos hablando Alejandro Ibarra Claro, Alejandro Ibarra Me enseñó Oye, y a ver ¿Cómo que, a ver? Entonces, Alejandro Fue tu primer beso Alejandro fue mi primer beso En un ensayo De vaselina Ok O sea, ni siquiera De verdad Fue en un ensayo De vaselina Ok, ¿y cómo fue? Luego ya después Nos seguimos fuera del ensayo Pero Si me imagino Obvio Pero yo tenía 12 Imagínate Estaba yo bien chavita Estábamos ensayando En casa de Julissa Porque nos citó Lili Garza Que era la directora Y dijo A ver Siéntense Vamos a hacer el autocinema Entonces nos enseñó Estaba yo Yo temblaba No, no, no Lo es Es que yo estaba enamorada De Ibarra Desde Pues desde Vaselina La primera Que él salió haciendo Memo Que cantaba Todo 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 Yo estaba enamorada De Benny Hasta que conocí a Alejandro Ok Yo era Viva Benny Sasha Fuera de ahí Porque obviamente Todas pensábamos así Todas queríamos ser Sasha de Timbiriche Y entonces Pero cuando voy a ver Vaselina Y veo a Alejandro Dije Wow Este niño Wow Y aparte Era más como de mi edad Y me enamoré de Alejandro Entonces fui su fan Muchos años Y lo iba a ver Todas las obras de teatro Que ponía Julissa En los veranos Lo iba a ver Que si la palomilla Que si vaselina Otra vez De ahí Estaba yo metida En el teatro Y entonces En el 86 Dice Julissa Que va a poner Vaselina Pero con niños Más chiquitos Yo iba a ser Sonia Lolita Cortés Era Sandy Y Alejandro Era Dani Ok Y nunca se nos dio Ok Se terminó esa temporada Y yo acabé Metiéndome De colada Porque faltó Una chava Creo que fue Edith Márquez La que faltó A esa A esa función De Vaselina 86 Donde Talía Era Sandy Ajá Y Benny Era Dani Y entonces Me metí yo De colada Yo tenía mis obras De teatro Y era Angeliquita Vale y todo Y acabé de coro En Vaselina 86 Mi sueño era estar En Vaselina 86 Claro Ah es que íbamos a lo de Alex Y Alejandro estaba ahí Haciendo Tacho Ok Y pues me andaba Con Talía Creo yo Entonces Yo moría de horror Moría de celos Y de horror Y de dolor Y no podía yo Y llorar Además que feo Es el amor Infantil ¿No? Ay si horrible Pero porque la volteé a ver Porque habla con ella Y no habla conmigo A todo el mundo nos pasó Si 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 horrible Así fue mi enamoramiento Con El Ibarra Entonces por fin me toca Me habla Juli Se me dice Quiero que haga Sandy Con mi hijo Alex No bueno Imagínate La obra de mis sueños Con el chavo De mis sueños Con un papel También de tus sueños Porque ser Sandy En Vaselina Era lo máximo Dije si claro Ya donde firmo Y entonces Estoy ahí en el beso Y dice Bueno pues ya Bésense A ver Les voy a decir Como tú volteas para acá Y tú haces así Y entonces Hacen para atrás los dos Y viene el beso Y decía No puede ser Mi primer beso Va a ser con Alejandro Ibarra No puede ser No lo puedo creer Aparte había otro chavo En la escuela Que me tiraba la onda Que me quería Ya haber dado un beso Y yo le dije que no Porque yo sabía Que venía el beso Con Alejandro Si es como Se estaba guardando Yo me estaba guardando Yo dije Si el primer beso Tiene que ser con Alejandro Y entonces nos dimos El primer beso así Pero en el set Con Juliza enfrente No con Lili Garza No con la mamá No gracias a Dios Con Lili Garza Con Lili Garza Y nos dimos el beso Ya después Como al mes de eso Más o menos Porque él andaba Con otra chava De ahí de vaselina Este Ay Lili Garza Yo eres mi compadre Que es lo peor de todo Así que bueno Claro Bauticé a su hijo Bueno somos varios Porque fue una Ceremonia Con un chamán Y todo el rollo Entonces estuvo muy padre Somos varios padrinos Pero si soy Soy su comadre Ah que padre Lo adoro Pero luego ya en el aldama En las escaleras Así subiendo del baño En las mujeres Ahí me dio mi primer beso Ya en serio Y entonces ya nos volvimos novios Ay muy bien Y ya fui muy feliz ¿Te daba nervio el primer beso? No bueno imagino Obvio imagínate Porque uno no sabe realmente Que hace con los labios Con la lengua No mi primo Nicolás Había sido ya bastante explícito Ajá Me había dado bastante asco Porque no me lo dio Pero me explicó Ok Ella me dijo Que si la lengua Que si su lengua Que si vueltas Ay yo decía Guácala Nicolás ¿Qué es eso? ¿Qué cosa más? ¿Pero qué sentiste la primera vez? Digo No creo que suene fuerte Pero la primera vez Que sentiste una lengua en tu boca Porque es O sea porque Yo me acuerdo La primera vez Que yo sentí una lengua en mi boca Y fue como de Es como me asusta Pero me gusta ¿Tú qué sentiste? No yo no me asusté Con el Ibarra No yo sentí muy bonito Es que estaba yo enamorada Qué ricos son los besos ¿Verdad? Ay yo estaba muy enamorada De la Ibarra Entonces para mí Yo ya sabía Que la lengua tenía que venir En algún momento Porque mi primo Nicolás Ya me había contado Que había lengua Ajá Entonces yo ya estaba Mentalmente preparada Ahí viene la lengua Ahí viene la lengua Ahí viene la lengua Sí en algún momento Va a haber lengua ¿No? Entonces yo ya me estaba preparada No fue sorpresa Yo creo que eso me ayudó Ok claro O sea gracias Nicolás Porque si no me traumó Mi primer beso Del 1 al 10 ¿Qué tan besucona eres? O sea en tu relación En tu vida Sí soy muy besucona Sí 10 Sí soy muy besucona Yo también soy 10 Sí yo también Saludos a toda la gente Que somos besucones Qué rico Mi marido así Hasta que lo agarro Porque aparte pues es jefe ¿No? Aquí en los estudios Y así de plano Lo agarra en el pasillo Y ven acá Y le doy un kiko nomás Claro Se saca todo de onda ¿No? Y así pero Sí soy muy besucona Ay qué rico Sí es bueno Oye bueno entonces Ahí estamos ya en vaselina Pero antes de eso Yo sé que Te platicaba de De que puede ser Benéfico O complicado ser hijo Y me acuerdo que querías Entrar a chiquilladas Ajá Y nunca entré Nunca pude entrar Mi sueño dorado Era trabajar en la televisión Jordi Ok Yo siempre quise Trabajar en la televisión Pero Mi abuela Por Porque me amaba tanto Y porque veía estas ganas Que yo tenía de hacer cosas Mi papá por ejemplo Quería que yo me fuera a la escuela Y que no volviera a trabajar En la vida Que qué diablos Estaba yo haciendo trabajando Que tenía yo que estudiar Tenía razón ¿Era más duro tu papá Que tu mamá? Mucho más Mucho más a la antigüita Mi papá era mucho más A la antigüita Ya cuando crecí Pudimos tener una relación Porque más de niño Él no sabía Cómo tratar a un niño Le costaba mucho trabajo Entonces Si era mucho más A la antigüita Mi papá Mi abuela Era amor total Desbordado Y mi mamá también Y con una relación De amigas Con un respeto Y rivales ¿Verdad? Y rivales Con una relación De amigas Qué mento eres Una relación De amigas Con un respeto máximo Como la que estoy tratando De tener con mis hijos ahora Pero sí de amigas De contarnos todo De tenernos confianza De ayudarnos De estar ahí Entonces Con mi papá Era mucho más difícil Porque era Los patos no le tiran A las escopetas Aquí tú me respetas Y aquí Entonces era Un sacón de onda Porque no tenía Nada que ver Una cosa con la otra ¿Lo sentías lejano A tu papá? Totalmente lejano A mí me hizo mucha falta Mi papá Yo creo que por eso Estaba yo Tan noviera Y tan La autoestima Me falló mucho Luego ya ves Que ahora muchas mujeres Yo tenía daddy issues ¿No? O sea como Problemas con el papá Porque me siento Que no está cerca de mí No me siento tan protegida Yo tuve todos ¿Sí? Seguro Sí, sí, sí Todos, todos, todos ¿Él era cariñoso Le era de abrazar o no? Y tú eres muy Couchy Yo sí Yo soy Él cuando me hacía caso Era cuando llegaba Medio happy Y me hacía cosquillas Era como lo máximo Y yo así de Ok Y ahora Ahora que soy grande Lo entiendo Bueno Cuando crecí Lo entendí Porque entendí Mucho A mi abuela También que tampoco Era una mujer cariñosa La mamá de mi papá Entendí Muchas cosas Pero obviamente De chiquita No entiendes nada Y me hizo falta Mi papá Toda la vida Y me hizo falta Una buena relación Con mi papá Por eso yo creía Que mientras más mal Me trataba un hombre Pues era que me quería ¿No? Claro Sí, porque fue La referencia que tenías Fue la referencia de hombre No están No están de tocar De vez en cuando Me hace cosquillas Pero muy de vez en cuando Entonces esa era tu referencia Que buscabas después En otra pareja Porque luego uno empieza A repetir patrones Claro Y ahorita lo vamos a Claro Horrible, horrible Horrible Me la pasé súper mal Y cometí muchas estupideces Que me pude haber ahorrado Claro Pues sí, pero ahora sí Que la vida que nos toca No hay Pero el bailado Nadie me lo quita Te ibas a dormir Por ejemplo Tus papás durmían juntos Sí Y de repente Te les metías en la cama A veces Lo que pasa es que tenía Mi abuela al lado Ah, ok Es que ¿Cómo dormían en la casa? O sea, tu abuela vivía en tu casa Sí, bueno, no Tenía su casa Pero mi cuarto estaba en medio Del cuarto de mis papás Y del cuarto de mi abuela Ok Entonces yo tenía Comunicación al cuarto de mi abuela Por un pasillito No tenía, pues, conexión directa Con el cuarto de mis papás Entonces yo ya sabía Que cuando mi papá estaba No irme a la cama Porque No le gustaba Ok Entonces me iba con mi abuela Ok Que además Mis papás viajaban tanto Que por eso mi abuela hizo eso Después mi papá Cuando estaba ya a punto De separarse Mi mamá Puso una reja Y cerró esa puerta Y lo convertimos en un closet Pero no era cierto Era como el camino secreto ¿Te acuerdas? Porque Estaba el closet Y puso una pared Pero abajo tenía Una forma de abrir la pared Y seguía siendo la puerta Entonces nunca cerramos realmente La conexión con mi abuela Porque obviamente Pero tu papá ya quería poner una barda Mi papá la puso No, no Puso la barda En el jardín Para que ya no se acercara a tu abuela Para que mi abuela no pudiera entrar a la casa Sí, no Pero mi abuela no era tan tóxica Yo creo que más bien Era que la relación estaba súper mal Que mi abuela ya había oído Pues que mi papá ya andaba por otros lares Muy, muy clavado Y entonces tenía miedo que le fuera a decir a mi mamá Y la verdad es que mi abuela Pues nunca le dijo nada Porque dijo ¿Para qué me meto? Si la tercera va a apestar a fuerza Oye, entonces me decías que al principio Lo de chiquilladas era como complicado Porque querías entrar Era horrible Todo el mundo pensaba que yo estaba ahí Porque era hija de Angélica María Porque era la nieta de la Ortiz Y le hacía todas sus obras de teatro Y no veían que realmente yo era la que quería estar ahí Y sí, es cierto Los niños artistas caemos muy gordos La verdad Y más siendo hijos de No, ahora lo ves, ¿no? Que el hijo de tal está cantando con su papá Y todo el mundo dice Ay, pues a ver si canta Pues a ver Y como que los juzgamos Desde el principio muy feo Ajá, muy feo Y yo, mientras más chiquita Peor te cae Porque entonces la verdad De todo te cae mal, ¿no? Entonces a mí yo pasé por eso Entonces fue muy difícil El poder Pues hacer mi carrera Que era lo que yo quería En contra de todo Porque sí fue en contra de que O sea, Raúl Velasco Bye O sea, si eso de apoyo Bye Nunca en la vida Sí, porque sentía que era mucha cercanía Y que tenía mucha obviedad Era de Ajá Era como yo creo que era demasiado obvio para ellos Entonces no hubo apoyo de Televisa jamás No me quería nada Chiquilladas Bueno, prohibida la entrada casi casi Y luego me vetan A mí me saca ¿Tú sabes qué? A mí me sacaron ¿De Televisa? Con policías de Televisa Chapultepec No A los seis, siete años Porque mi papá Siete años, sí Mi papá cuando empieza Cablevisión Tengo harta historia Yo no te digo que te voy a deber otro programa con Chupe No, perfecto Mi papá Cuando van a hacer Cablevisión Le habla el tigre a mi papá Que habían estudiado juntos en la Ibero Porque mi papá era hijo El tigre es Cárraga Ajá Sí Mi papá era hijo No es que hablara con los animales del señor No era Dúbilo No Mi papá era hijo de Nicolás Vale Quintero Que fue un señor muy importante en Maracaibo Que tuvo la primera estación de radio en Maracaibo Y después fue fundador de Benevisión Entonces se conocen como los hijos de la Ibero El de Venezuela y el de México El tigre y mi papá Ok Pues son amigos como de toda la vida Y se llevan bien y no sé qué Entonces le habla el tigre a Azcárraga Ay, yo el tigre Entonces es que ya Todo cariño A la Félix cantimblas el tigre O sea No, no, no ¿Será normal? No, no El tigre a Azcárraga A mí sí me daba mucho miedo Nunca fue normal en mi vida Nunca Lo vi solo un par de veces en mi vida Y nunca fue normal Pero este no Ese sí me impactaba Y entonces le habló a mi papá Y le dijo Oye, quiero que me hagas unas producciones Para este nuevo que vamos a sacar Que es Cablevisión No sé qué Bla, bla, bla Mi papá se pone Yo creo que mi papá se aceleró No se esperó a volver a hablar con él Y entonces empieza a producir Una telenovela Programas de él de entretenimiento Otros de mi mamá No Una telenovela para mí Porque mi abuela decía La telenovela de niños es un trancazo ¿Qué visionaria tu abuela? No, la abuela estaba muy gruesa Todavía no pegaban las de niños tan fuerte No Mi abuela estaba muy gruesa Y dice La telenovela de niños es un trancazo Y escribió una telenovela buenísima para mí Que se llamaba Lupita No sé qué Bla, bla, bla La hicimos, mi papá le dijo Ya aquí está todo ¿Qué hago? Y Azcarra como que ya se hizo medio pato No sé si No sé qué pasó Y un rollo de comunicación La verdad es que no sé bien qué fue lo que pasó Y mi papá dijo No, pues yo tengo que empezar a vender esto Porque pues tengo que recuperar la lana Entonces empieza a venderlo Y Azcarra se enoja Y dice Ah, me voy a hacer la competencia de venderlo a otros lugares Vetado Tú, tu mujer Por ser tu mujer Tu suegra Por haber escrito todas las cosas Y tu hija ¿Cómo querés? Por haber actuado Bye Vetada Televisa Entonces Cuando mi abuela se entera que estamos vetados de Televisa Dice No, yo tengo que ir a hablar con Emilio Para ver qué es lo que está pasando Y ahí vamos mi abuela y yo A Televisa de Chapultepec Y que nos sacan con policías ¿Con policías? A los siete años A los siete años Así Ya bajaban Ya bajaban Ya así Esposadas a los siete años Suéltese chupón Tíralo al piso Sí, a mí me sacaron así Quítate el babero No, pues ya tenía siete Pero sí Sí, así me sacaron Aléjate de tu carriola Sí, me acuerdo Me acuerdo la vergüenza de De ir caminando por los pasillos Con dos policías Ay, no, yo jamás me lo había imaginado En los pasillos esos firmados ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Que ya casi no hay Pero con mucho se llevó el temblor Pero sí Así Me acuerdo perfecto No sabes qué fuerte Entonces me vetan de Televisa ¡Pesadilla total! Porque mi sueño era estar en Televisa Mi sueño era estar en Televisión Llegar a hacer una novela Algún día era como mi sueño dorado No, y ahora hay mil opciones Que si Netflix, Amazon, tal Pero antes era Televisa Televisa o Televisa Entonces Se vende mi telenovela en Panamá Salvador y Puerto Rico Y pega ¿Cómo crees? Y entonces me vuelvo famosa En Salvador, Panamá y Puerto Rico Y entonces empiezo a hacer Mis obras de teatro Y las empiezo a llevar A Salvador, Panamá y Puerto Rico Porque eran los lugares Donde yo era famosa Y México, obviamente Pero de presentarme En teatros importantes Y tener anuncios de televisión Pues de pronto era Pues vas a ser El Mago 2 de laulín Yolinsky Porque pues ya Nadie te va a rentar nada Hija Porque estás vetada Porque aparte de estar vetada En los ochentas en México Era estar como Corrida de México O sea, era Sí, sí, sí A los artistas Sí, claro Era una cosa espantosa Entonces de pronto a mi mamá La llaman para hacer Unos teleteatros En Imevisión Que era Canal 13 Entonces estaba Oscar Cadena Haciendo Uy, estoy sacando historia De la televisión Ciudadano Infraganti Ciudadano Infraganti Y luego mi mamá Iba con sus teleteatros Y que le empiezan A quitar rating A siempre en Domingo Hijo No Sí, y entonces pues Que le hablan Y regresamos Eso fue cuatro años después Por supuesto Ok Como ya nos están quitando rating Mejor vénganse para acá Y háganlo de este lado Sí, claro que le dieron una telenovela Pues no muy buena a mi mamá Y ya sabes, ¿no? Cosas así de que Pues sí, regresa Pero ya no estás Ya no eres la consentida ¿No? Ok Y ya se había casado Y uno cuando se casa Como que Ahora ya siento que no tanto Pero antes sí Cuando te casabas Que eras así como la máxima estrella Bueno, es que además Nunca fui la máxima estrella Como mi mamá No, que era la más guapa Y la más bonita Y todos querían con ella Y de pronto se casa con el venezolano Sí, no Mucha gente no No le gustó No le gustó Oye, ¿no sentías tú Por ejemplo una mujer Una mamá tan guapa O sea, de chiquita Que decías Ay, todo el mundo Le tira la onda a mi mamá O todo el mundo la Todo el mundo la ama, sí Pero eso es algo bellísimo Eso es algo Fíjate que a mí Sí me dieron celos Una vez con una niña Todavía me acuerdo Estaba en un concierto de mamá Y llegó una niña Y le dio un beso Y le dijo Te quiero mucho Y le dijo Yo también En mi vida Te quiero mucho Y yo dije ¿Cómo que la quiere? ¿Y yo qué? ¿No? Y con mi mamá Sí toda enojada En celo total Y de que ¿Qué te pasa? Y me dice A ver mi amor Espérame Y me explicó Lo que es el amor Del público Dijo ¿Sabes lo que es Que gente que no te conoce Te ame Sin conocerte Y te quiera Y quiere estar cerca de ti? Ese es un amor incondicional Que solo puedes Valorar Debes de valorarlo Y atesorarlo Y aceptarlo Y ser feliz Eso es hermoso Y un día te va a pasar a ti Guau Y yo dije Ah, pues qué bonito Entonces ya Todos los reconocimientos A mi mamá Eran como Mira qué bonito La gente la quiere Y no la conoce Y es mi mamá Guau Yo sí la conozco Y la abrazo Todas las noches O sea Ay, qué bonito Y la abrazo Todas las noches Claro, era de pechito arriba No, es mi mamá Guau Qué padre Guau No, es que Yo te digo Crecí en un Yo crecí en una familia De mucho amor Y eso Me salvó de todo Guau Porque es que Creciendo de artista De chiquita Claro Sí, sí, sí Hay muchas Sí, hay muchas complicaciones Porque es difícil Si las dejas solas Pues sí, hay mucha droga Sí Bueno, pues como en todos lados Porque yo no dudo Que en hospitales Se haga de todo Pero no se enteran Porque pues no hay El TV Notas del hospital Claro No existe No por eso Gaceta de salud En la portada No nos enteramos El doctor Taps Está dando a la enfermera A la enfermera Taps Sí, no nos enteramos Entonces Pero 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 sí es fácil Caer en muchas de esas cosas Por supuesto Si no tienes amor Y si no tienes un guía Claro Oigan, vamos a ir rápido A un refil A toda la gente que nos está viendo Está riquísima la plática Con Angélica Vale Este Vamos a hacer un refil Rápidamente Ustedes Nosotros agüita Un cafecito ¿Quieres un cafecito o no? No, muy bien Café, té Al ratito Gracias Estás en mi casa Al ratito Estás en tu casa Vamos a hacer refil Si les está gustando Por favor Denle like Suscríbanse al canal Que es muy importante Sí Y regresamos Oigan, a ver Hay cosas que uno puede soportar Pero ¿saben qué? Si no tolero neta Que estoy cantando A gritos rendidos La canción que te gusta Que la pasas bien Y de la nada Bye Hola Adiós inspiración Adiós todo Y todo esto Porque se te acaban los datos del celular Y por la verdad Tengas con el sentimiento atorado ¿No? Los que nos gusta cantar Pero bueno señores Afortunadamente A mí eso ya no me pasa Porque ya regresó Un EFON ilimitado Un EFON ilimitado Que tiene todo Todo, todo Para que nadie te interrumpa ¿Qué es todo? Bueno pues llamadas Mensajes Megas Y redes sociales Ilimitadas Que si quieres echarte Un maratón de películas Date Ahora sí que date Como magnate ¿Quieres llamarle a tu chava? Atáscate Que hay nodo Tú date 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 ¿Quieres cantar tu rola favorita? Date Y muy fácil Bueno Una recarga de un EFON ilimitado Y tienes todo ilimitado Por días y días Recarga 100 pesos Y de aquí para el real Aprovecha y vete tendido Como bandido Para disfrutar De todo un EFON ilimitado Está muy bueno Conoce todas las recargas Desde 15 pesos Está increíble www.unefon.com Seguimos Padrísimo Toda la parte De la infancia Tal Pero también Evidentemente Hubo un momento complicado Que es la separación De tus papás No fue complicado O sea Mi mundo Se deshizo Nunca pensé O sea Yo como que vivía Si mis papás No se llevaban bien Si los oía discutir Si había muchos Runruns De muchas cosas Que obviamente Como Antes no se había El término bullying Pero te bulleaban En la escuela Todo el tiempo Entonces si te decía Ay tu papá anda con otra Yo decía Ay ¿Qué? Salió en el periódico Y yo así de Ay guácala Cállate Entonces estaba yo como Acostumbrada A los chismecillos Y así Si sabía que había Algo raro Pero en el momento ¿Lo dudabas? Un poquito Creo que sí Pero en el momento En que me dicen Es que hubo una Que se iban a separar Seis años antes Yo tenía Todo me pasó Como a los seis, siete Se dan cuenta Qué fuerte Pero la primera La primera vez Que se iban a separar Fue como por ahí Y entonces Ya estaban las maletas De mi papá en el coche Yo no paraba de llorar Y mi abuela me dijo ¿No quieres que se vea tu papá? Le dije No, no quiero Y me dijo Vamos por sus maletas Al coche Y diles que tú la subiste Le dije Órale va Entonces mi abuela Me ayudó a subirla Yo creo que también Sabía que mi mamá No estaba lista Para el divorcio Creo yo O pensaba que se podían arreglar Cosa que me arrepentí Toda la vida Porque yo siento Que si mis papás Se hubieran divorciado En ese entonces Hubiera sido menos Todos los cuernos Que siguieron Porque si fueron años De cuernos Y este Y mi mamá Quizás hubiera podido Encontrar a alguien ¿Sabes? Y rehacer su vida Entonces eso es algo Con lo que siempre me quedé Pero por algo Pasan las cosas Claro, por supuesto Y tú crees que era Responsable de una niña De seis o siete años Pues evidentemente no No, no, ya ahorita lo tengo Sí, era responsable de ellos Claro, en ese entonces Digo, como a los catorce Yo que veía a mi mamá Sufrir Y que veía a mi mamá Pasarla mal Si decía ¿Cómo no dejé Que se divorciaran Seis años antes? Y cuando me entero De todos los cuernos Pues peor ¿No? Sí, fue Fue una etapa horrible Horrible, horrible, horrible Para mí Muy fea ¿Tú veías a tu papá coqueto? No No Qué equivocada estaba Bueno, no lo sabía Pues evidentemente Tú eres una niña Pero Es que ahora está Totalmente perdonado Y aliviado Y todo O sea Lo amo profundamente Y es mi padre Y lo extraño Todos los días De mi vida Entonces Claro, evidentemente Ya está Ya está solucionado Pero en ese entonces Fue muy fuerte ¿En qué momento ¿En qué momento te enteraste De lo de Arleth? Porque él ya andaba Con Arleth Pacheco Luego, luego Luego, luego Pero porque me dio Mucha curiosidad Yo quería conocer a Arleth O sea, yo decía ¿Quién es la mujer? ¿Quién es? ¿Por qué no estás dejando? O sea, porque sí Tomas un poco El rollo de la mamá Un poco Como hija Tomas el rollo de la mamá Desgraciadamente Yo decía ¿Quién es? ¿Quién es ella? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué? ¿En qué? Y Arleth no me cayó mal Lo peor, ¿no? Porque pues ella ¿Qué? No me cayó mal Fue muy linda conmigo Pero sí yo decía O sea, había un El rencor era así Era con mi papá Era el rollo con mi papá Me enojo tanto Cuando nace mi hermana Nicole Que le dejo de hablar dos años Del único que me arrepiento En mi vida, fíjate Son dos años que perdí Con mi papá Le dejaste hablar Le dejé de hablar dos años Dije, no, Tomas Le dejé de hablar Mi papá era muy Los patos no le tiran a las escopetas Y tú no me buscas Yo no te busco Tú me tienes que buscar Porque tú eres mi hijo Es tu obligación Y yo decía A ver, no, espérate Esto es doble Claro, es una calle de doble vía Si te vale gorro verme Pues me vale gorro verte Y más a los 15 Imagínate, 14, 15 años Peor, ¿no? Entonces toda la rebeldía Como en contra de mi papá Le dejé de hablar Insisto, esos dos años ¿Él te hablaba? ¿Te buscaba? No, tampoco me buscó Porque yo sabía Que los patos no le tiraban A las escopetas Insisto, era su frase favorita Este Y regresé Cuando Ay, cómo me fregaban Mi mamá Mi abuela Uy, no sabes Me molestaban todo el día Háblale a tu papá Es tu papá Lo tienes que ver Mi primo Nicolás Otra vez Háblale a tu papá A mi tío Javier Su hermano Por favor, háblale a tu papá Y yo decía Ay, ya que me deje de mandar gente Si tiene ganas de hablarme Que me hable él Lo más cañón es que Si él me hubiera hablado Yo hubiera contestado El teléfono inmediatamente Porque evidentemente Era mi papá Pero mi papá Mi papá no era así Mi papá estaba en otro rollo Mi papá era muy a la antigüita Entonces mi papá No podía dar su brazo a torcer Tenía yo que dar mi brazo a torcer Y lo di Bendice a Dios Qué bueno Porque si me hubiera enfermado Antes hubiera ido antes Y antes de hacer las paces O antes de tener una buena relación con él Claro Y la historia sería Mi historia sería diferente ¿En qué momento decidiste ceder tú? Tenía yo novio Y me dijo Háblale a tu papá Y ahí voy de mensal Que no era de la familia Fue al que le hice caso Y dije Pues a lo mejor mi novio tiene razón Y entonces Y le hablé Regresé Y como si no hubiera pasado un día Obviamente mi papá me reclamó Y me reclamó Y me reclamó Esos dos años Hasta que Hasta que Todo el tiempo ¿No? Y siempre me costó trabajo hablarle O sea Siempre fue difícil Nunca fue fácil hablar con mi papá Se me olvidaba hablarle Lo veía un domingo Y me decía Háblame mañana Se me olvidaba Pero de verdad se me olvidaba Pero se te olvidaba Porque tampoco él no había estado presente O sea Él no había fijado Puesto los cimientos Bien de esa relación Sí Pero yo no entendí Yo estaba muy chavita Yo no podía entender Que mi papá no era así Sí Pero ahí el adulto era él No tú Ya sé Pero pues pobrecito Él nunca le enseñaron tampoco Sí Estoy de acuerdo O sea Tú no tenías ninguna responsabilidad Más allá No O sea No 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 la tenía La verdad es que no la tenía Pero 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 bueno Bendito sea Dios Llegó un punto No me acuerdo cuándo Ah sí Cómo no Ya me acordé Me emborracharon mis hermanos Nos fuimos a Vallarta Ajá Nos fuimos Mis hermanos Raúl Bueno Nos fuimos todos Estaban ya Carla y Nicole Están muy chiquitas Este Nos fuimos con Arleta Vallarta Y entonces Dijimos Vamos a emborracharnos Y vamos a decirle a mi papá Todo lo que creemos De lo que está pasando Y sabían que la que más anda a rebelder Era yo Obviamente Entonces No Me emborracharon Con un whisky Gracias Me tomé un whisky Y entonces Para agarrar valor Según nosotros Nos tomamos un whisky Y llegamos a hablar con mi papá A ver tú ¿Qué me tienes que decir Raúl? No yo nada Tú Lulú No yo nada Tú Angélica Eh Hijos de su maíz No me hagan esto Me están dejando sola Sí Pero sí le solté todo Le solté todo Y tú Y trá Cata trá Cata trá Cata trá Cata trá Y le solté todo Y las chavas Con las que habían dado Y todo Y todo Y todo Y me dijo Tienes razón He cometido muchos errores En mi vida Pero si algo Es que te amo Y eres mi hija Y te amo Con todas mis fuerzas Y en ese momento Como que a mí Se me quitó Un rollo Que traía yo con él Y traté De verdad De entenderlo De empezar Ahí fue donde empecé A tratar de entender A mi papá Digo tratar Porque no lo entendí bien Fue ya mucho más grande Pero ahí fue donde ya Empecé a tratar De tener una buena relación Con él Después se me enferma Muy rápido Muy rápido Nunca me puse Una buena guarapeta con él Nunca pude tener Una bohemiada con él ¿Qué dices? ¡Ay! O sea, por ejemplo Ahora que digo ¿Cómo no aprendí piano? ¿Cómo no está mi papá? Para decirle Papá, enséñame a tocar el piano Soy una estúpida No, enséñale a tus nietos O sea, tu nieta Que está con el piano Y ahora ya quiere empezar A tocar la guitarra O sea, cómo no está mi papá ¿Cuántos años tenía Cuando falleció tu papá? No, no, no Está como súper joven No manches Mira, voy a decir una cosa Que no justifica Que no justifica absolutamente nada Pero yo me he dado cuenta Que algunas personas Que se van muy jóvenes Tuvieron que vivir muy rápido No sé si las almas Sí Sepan lo que va a pasar Y de repente es como Lamentablemente eso No justifica lastimar Ni a una esposa Y mucho menos unos hijos A nadie Pero de repente No sé si de repente Esas almas Es como Vive, vive mucho Porque te vas a ir ¿Sabes qué? Mi papá Mi papá Su único problema Es que era mujeriego Pero nada más O sea Mi papá era Un gran hombre Y era muy buen hombre Lo que pasa es que No sabía ser papá De niños De ya de Cuando eras grande Y podías tener una conversación Con él Ya podía Ya sabía Sí De niño no No sabía Cómo llegarte No sabía Cómo acercarse No tenía la menor idea Y era mujeriego Nada más Pero era un hombre bueno Claro Y era un hombre maravilloso Y era un hombre Extremadamente talentoso Qué queridísimo Adorable Sí Y que todo el mundo amaba Claro Tú sabes qué Híjole Pues llegó un momento En que me empecé a sentir Muy orgullosa de mi papá Todavía él con vida Todavía él llegó a ver Llegó a ver Mi éxito de la parodia Cosa que Me dio mucho gusto Ya no era fea Pero sí vio la parodia Ay sí ¿La fea no? No Ya no se enteró de la fea Yo digo que eso Me lo regaló mi papá ¿Vieras? Pues sí Porque además Habías hecho Amigas y rivales Habías hecho Soñadoras O sea Como que Habías tenido papeles Muy importantes Pero divididos Entre varias protagónicas Pero este era Tú protagónico ¿Qué protagónico? Es la telenovela Posiblemente De las más exitosas De la historia A ver La más No, no, no la más Pero sí sabes que tenemos Récord de Del programa más Del fin de telenovela Más visto En toda la historia de México O sea, hay dos El que nos gana Es un Un Ay, Jaime Camil Se lo sabe muy bien El que El programa que nos gana Es un partido de fútbol De México ¿Ah, sí? Nada más Después estamos nosotros El final de la fea Sí, el final de la fea Fue una locura Me acuerdo que fue una locura De tuvo Bueno No solo el país O sea 15 años después La gente todavía me quiere Por la fea 15 años después Jordi O sea, ¿cómo? Sí, sí, sí La fea más bella fue Pero es que nos cambió La vida a muchos A mí incluida Oye, a ver Cuéntame nada más Cómo empiezas Con las telenovelas Y todo ese asunto Porque Pasamos de que Chiquillada siempre Domingo de repente No No cuajaba tal Empiezas con las obras de teatro Me enviaban, me vetan Los tenis Este Te vetan Luego la obra de teatro De los tenis rojos Ah, empiezo Ese fue Ese fue Bueno, fue Vaselina primero Y de Vaselina Nacen los tenis rojos Porque queríamos Vaselina fue nada más En el verano Y queríamos seguir Luego Los tenis rojos ¿Qué hiciste la obra esa Mamá Melrock Con Ricky Martin Ajá Ok Que luego Rebeca dijo Que era Aquí dijo Que era Es como si te veo Que fue en los tenis rojos Pero no es cierto Fue en Mamá Melrock Ah, donde Ah, donde iba Donde iba a verlo Donde iba a verlo Ajá Era ahí Y yo moría de coraje Oye Porque Pues estar enamorada de Ricky Claro Yo Yo he seguido las tendencias Hijo He seguido las tendencias De los De O sea Da Luis Miguel Damos a Luis Miguel Ricky Venga Ricky Venga Ricky Es que Ricky yo lo conozco La primera vez que va a México Su presentación fue en mi casa La rueda de prensa De presentación de Ricky Fue en mi casa ¿Cómo crees? Claro Porque mi mamá se vuelve muy amiga De Edgardo Y de Bueno De la gente que los manejaba Porque yo amaba a los menudo Llega la obra de teatro A ver uno Que en Algoncillo ¿No? Ricky I don't I don't remember Estoy tratando Estoy tratando De echar memoria Que es lo peor Ahora si me vi como viejita Golosa ¿Viste? Así de Está precioso mi Ricky Hasta la fecha Es la cosa más bella Que existe Pero bueno La cosa es que Ricky Llega a unas representaciones De Mamá Mel Rock Porque Julio César Palomera En el póster Ponían Ricky Martin Y entre comillas Exmenudo Y Ricky Se vuelve el trancazo Porque los de Sony Music Nosotros Mi mamá y yo estábamos En Sony Music Bueno era CBS En ese entonces Y entonces fueron a ver la obra Unas representaciones Con Ricky Lo ven ahí Y dicen Guau que maravilla Se lo llevan a Luis de Llano Hacen la audición Para muñecos de papel Bueno Me acuerdo que hizo Según él Era el Dime que me quieres De la intimidad Hizo Esa canción la hizo Como un demo Y la sacó Ay es muy buena esa rola Que se me había olvidado Si Y la sacó Sony Así X La sacó Me acuerdo Ricky Quejándose en el camerino Y a mi me dijeron Que era demo Era un demo No era para que la sacaran Yo pensé que no iba a salir ¿Qué es eso? Me acuerdo perfecto Ricky Quejándose que era demo Este Y entonces Dime que me quieres Dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar Sí, sí, sí Y entonces el trancazo Ricky Y obviamente ya la gira Ya no va Porque ya estaba haciendo novela Ya estaba preparando su disco Y ya viene el gran trancazo Ricky Pero nunca anduve con él ¿Y besos? Sí Besos sí Pero eran chicos de amigos ¿Ves que aquí en Gringolandia? Sí No, ojalá pudiera yo decir Que sí me lo besuqué Pero nunca me lo besuqué Porque eran besos así como De Ay, hola Así ya ¿Tú crees que no diría Me lo besuqué A Ricky Martin? Claro, por supuesto Claro que te diría Me besuqué a Ricky Martin Claro, por supuesto Pero nunca me lo besuqué Eran besitos así Ay, hola ¿Cómo estás? Claro que a los 15 años Eso para mí eran besos de amor Claro Pero pues no O sea, entiendo que no Oye, y luego Haces varias novelas Pero cuál es la primera Fuertísima Hice Hice Ángeles Blancos Hice Lasos de Amor Jorge Lozano Me llama para ser Bendita Mentira Y luego otra Que se llama El secreto Alejandra Que es la telenovela más corta Que fue la que cortaron Y de ahí Me llama Emilio La Rosa Me llama Emilio La Rosa Y dice Vas a hacerle de bulímica Y yo Ok, ¿qué es eso? Dije Bueno, voy a estudiar No tengo la menor idea Que es una bulímica Tenía todos los síntomas Y no sabía Lo que era una bulímica ¿En serio? Pues sí Porque cuando Siempre me Siempre me tildaron de gorda Siempre Toda la vida Sí engordé mucho Con el Con el Pues a los 14, 15 Más o menos Con Pues estaba medio llenita Es el término llenita Que como lo odio Ese término llenita Eso estaba Yo Pues que en el divorcio De mis papás Y todo esto Me dio por entrarle grueso Ya después salgacé Pero yo seguí con el trauma Ok Y luego cuando me dice Emilio La Rosa Vas a hacerle de bulímica Y empiezo a leer todo este rollo Y dije Oye, qué bueno que supe Porque Si no Yo hubiera llegado a televisión Y me hubieran dicho Si vomitas no engordas Yo hubiera Yo lo hubiera hecho Sin rollo Porque todos los síntomas De verme del espejo Y no saber si estoy gorda O delgada Hasta la fecha O sea, me cuesta trabajo Me doy cuenta por mi ropa Pero Me cuesta trabajo Porque siempre me veo gorda Entonces sí es un rollo Que traigo Sí, porque es un rollo psicológico De que tú te ves distinto En el espejo Sí Distinto a cómo realmente estás Yo no me doy cuenta Me doy cuenta en fotos Me doy cuenta con mi ropa Pero no me doy cuenta realmente Y entonces Me la paso diciendo En esa telenovela Soy gorda 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 ¿Qué crees? Mi trauma Salió al aire Y entonces ya me quedé Como la gorda Y tú ves Y tengo pruebas fiacientes Que yo salí en bikini En esas telenovelas Señores Claro, sí, por supuesto Estaba yo re buena Sí, sí, sí Y la gente me empezó A creer gorda Que es lo peor Claro, porque lo empezaste A decir tanto Lo dije tanto En esa telenovela Porque era el personaje Y además Que sí Al lado de Michelle Pues sí Tengo más curvas Que Michelle Obvio Soy un cuerpo Totalmente diferente Está Michelle Araceli Arámbula Laisha Wilkins Y yo Y Laisha Wilkins ¿Y tú? Ajá ¿Julieta? Y no sabes Cómo nos divertimos ¿Cómo se llama el personaje? Julieta ¿Cómo hablaba Julieta? Así Porque era Era súper pobre Pero se hacía Pasaporte mega rica Así es cierto Y aparte yo decía Güey, me van a odiar Porque yo decía ¿Cómo soy pobre? Y me estoy haciendo Pasar por rica Es el peor Yo decía Emilio La Rosa Me odia O sea, me odia ¿Cómo me da esto? ¿Me van a odiar? Pues ¿Cómo crees? Pero era tu primer redobre Y que es un tan caso Pero ¿cómo le digo que no? Entonces Garcini Salvador Garcini Que tiene el mejor nombre Del mundo Porque sí es un salvador A mí me ha salvado De absolutamente todo Señor Salvador Garcini Lo amo Hasta decir basta Me dice ¿Cómo va a hablar Julieta? Y le digo No sé Y tenía una sobrina Ronnie Que así hablaban Y entonces dije Pues Te late así Me dijo Sí, perfecto Está perfecto Vamos a llevarnos la comedia Entonces el personaje de Julieta Lo llevó totalmente A la comedia Garcini Y entonces En lugar de caer mal Cae bien Y la gente me quiso Y pues Yo me volví loca de amor Porque imagínate Por fin estaba haciendo Sí, una novela Protagónica Importantísima Juvenil De las primeras Yo creo que después De Quinceañeras Soñadoras Haber sido El siguiente Trancaso Después de Quinceañeras Yo No, muchachitas Ah, claro Muchachitas Muchachitas Y luego Pues era Más o menos Lo mismo Pero sí Pero yo moría O sea Bueno, estaba yo En lo máximo Imagínate Claro Después vino amigas Y rivales Y ahí ya Estaba yo Ya de Ay, bikini Ya También es de la rosa ¿No? También También Y me voy a hacer El productor Estoy hablando del productor Primero me voy a hacer Seis meses hoy Ah, sí es cierto Me voy a hacer Seis meses hoy Que yo estaba traumada Pues no era tu onda ¿O qué? No era mi onda Yo la conducción No, decía Espérate No, no era mi onda Yo decía No, de ahorita ya Como que ya Pero en ese entonces Yo decía No, a ver, espérate Yo quiero imitar Yo quiero hacer otras cosas Y Alexis Núñez Que era el productor Eso es otro chisme Que te tengo Alexis Núñez Que el productor Sale de hoy Exactamente cuando me meten a mí Por ahí una mala información Que hubo Y entonces a mí Alexis Me había dicho Vas a imitar Vas a llevar un poco más De la comedia del show No sé qué Y yo llego Y me ponen a hacer lo mismo Que André y Marta Y yo decía Pero pues yo no firmé para esto Oye, yo firmé para otra cosa Pero pues ya el productor no está ¿Cómo le hacemos? Fueron los seis meses más Canijos de mi vida O sea, la sufrí La sufrí bastante Sí, porque estabas fuera de tu No de tu ciudadano Conforte Estabas fuera de lo que tú Normalmente hacías O sea, de todo lo que tenías Talento para hacer Y no lo podías Tenía mucha hambre Tenía mucha hambre De hacer cosas Tenía muchas ganas De demostrarle a la gente Todo lo que podía hacer Y cómo los podía entretener Y ahí no podía hacerlo ¿Imitabas a alguien Ya muy específico En esa época? Sí, ya Y lo que pasa es que Yo empiezo a imitar Desde el show De mi abuela Que hice ¿Cómo crees? Desde ahí empiezo a imitar Porque yo hago audición Para hacer a Amanda Miguel A Lupita Alesio A Sasha Que no me la dieron Me cambiaron por Paulina Que luego lo agradecí Porque puse A Super Pablo Lo sigo haciendo A mi mamá Obviamente Y ahí empecé a imitar Es difícil imitar ¿Cómo? No Bueno, para mí no O sea ¿Te acuerdas de todo? O sea, ¿te acuerdas Ahorita del tono Del tal De todo? Es de buena memoria Ok A ver, por ejemplo ¿Cómo es Amanda Miguel? Hubo una vez Un país de miel Con tejados Color mermellón ¡Wow! ¿Tu mamá? Este Paso A pasito Llegaré Donde vive Tu corazón Esa sí La tengo súper hecha Alejandra Guzmán ¿Qué onda? Esa también Me sale natural ¡Arriba el rock, hijo! Acabo de entrevistar A Alejandra Guzmán Y lo hace mejor ella O sea Ya me parezco más yo ¿Qué onda? Bueno, a Paulina Rubio Claro La superpau Es consentida O es con El odia Que la imite, güey Lo odia Y yo amo imitarla, güey Amo imitar a Paulina Rubio Y ella lo odia Oye, y la fea más bella Es una locura Es que Diosito ¿Cómo empezó el asunto De la fea más bella? ¿Te gustó desde el principio? ¿El papel? No me la querían dar ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo luchaste? Todo No me la querían dar Hasta me enfermé la panza Y todo ¿Por qué? Porque no me la Estaba yo haciendo la parodia Nos estaba yendo espectacular En la parodia Habíamos ya dado a luz Al privilegio de mandar Entonces teníamos los domingos La parodia Que ya eran los domingos Pues empezamos los lunes De un programa de media hora Y luego nos fuimos los domingos Un programa de dos horas Pero yo ya Yo ya estaba como que ya next Porque llegó un momento En que sí estaba yo muy cansada Pero además siento que Ya no estaba yo creciendo Artísticamente Y si hay algo que a mí Me pone mal Es cuando no crezco artísticamente Cuando no estoy aprendiendo ya O cuando no estoy Ya no estoy Y cuando se estanca el proyecto Es como sigo haciendo lo mismo Todos los días Así yo Verónica Castro Todos los días La amo y me fascina hacerla Por supuesto que sí Pero no Pero No de harina y huevo Y entonces sí Y dije no Ya por el amor de ¿Sabes qué fue muy buen ejercicio La parodia para las imitaciones? Porque si era Claro Tuve que preparar 800 personajes Que yo no sabía que podía imitar Y eso fue muy padre Y muy divertido encontrar O sea Cada semana Un Un Como Un reto nuevo Eso fue muy padre Cuando dejó de hacer un reto Dije Ya Ya me quiero ir Y entonces mi mamá me dice Voy a hacer la audición Para ser la mamá De la fea Porque van a ser Betty la fea acá Y yo ¿Cómo? ¿Cómo van a ser Betty la fea? Sí Por mi mamá llegué Le voy a decir a Rosy Entonces Tuve Rosy Ocampo Era la productora Y le dijo Oye Cuando llegó la audición Porque yo le dije Oye ¿Cómo? Yo quiero eso O sea yo soy la fe más bella Aquí todas las protagonistas Se tienen que ver como Ludvica Paleta Te quiero Ludvica Pero todas queríamos ser tú O sea no manches Todas queríamos ser rubias de ojos verdes Y hermosas como Ludvica ¿No? Entonces Yo nunca iba a ser protagonista en mi vida De fea sí Entonces dije De ahí soy Y aparte con mi autoestima así Pues más me hacía sentido Entonces Mi mamá le dice Le voy a decir a Rosy Ocampo Y le dice a Rosy Ocampo Rosy le dice Todavía no la tengo Oye es muy buena idea tu hija Voy a hablar a ver si se puede Pues Rosy Ocampo Que es más cerca que yo Bueno igual que yo Somos escorpionas Del mismo día además Las dos Ah sí Qué chistos 11 de noviembre Me habla Le habla al jefe El jefe le dice Sí Sí puede hacer la audición No hay ningún problema Y que me hablan Y ahí voy a la audición Con Sergio Jiménez Guau Sí Fui su última protagonista Y entonces estábamos ahí Yo fascinada Y me dice Rosy sí me encantas No sé qué Hay que enseñarle esto al escritor A ver si quiere Este Y todavía no sé Si queremos a alguien Totalmente desconocido Para que el cambio sea Él cambió O tú Pero vamos a ver Sí porque la gente ya te conocía Órale vamos a ver Y así estuve Que sí que no Que no sé qué Y en eso Reinaldo López Se entera Que yo estoy haciendo audición Para Para la fea Y dice Ah ok Te vas a tu novela Va y con la parodia Y ya no me da llamado Ni para el privilegio Ni para la parodia Y yo así de ¿Cómo? Pero todavía no me dicen que sí Ajá Si apenas es audición Y Reinaldo No ya Ya está Ya te vas Y yo no Pero a mí no me han dicho que sí Y tú sabes Como es en Televisa No es de que Sí se hablan Y se coordinan entre ellos No es cierto No es cierto Eso no pasa Dice Dice Pero no pasa Pero no pasa Y yo decía Ya me corrieron O sea ya me quedé como el perro de las dos tortas Me habla Rosy y me dice Si no dejas el privilegio de mandar No hay forma de que hagas la fea Porque yo te necesito 100% Pero el privilegio era un programa de un alto ejecutivo de Televisa Ajá Entonces no lo podía dejar así nada más Ok Yo dije pues voy a hablar con ese alto ejecutivo de Televisa Claro Para que me ayude Porque pues ¿Cómo te explico? ¿No? Y la verdad es que sí me recibió súper lindo Le dije oye Este Pues Me tengo que salir del privilegio si quiero hacer la fea ¿Quién dijo esa estupidez? No dijo estupidez Pero No voy a decir estupidez Y yo este Pues Rosy No, 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 no No Tú ya estás haciendo la fea Y no te vas del privilegio Y ya Y dije Ah, ok Dile a Rosy Le dije no Mejor dile tú Mejor le cambiaste Si levanta el telefonito Y déjase Lo sabes Por favor Y este Y sí Funcionó Wow Funcionó Pero fueron dos semanas en las que yo estuve Sí, no, sí, no, sí, no Y entonces llegué a la oficina de Rosy Y le dije Oye ¿Quieres que use braquets? Y me dijo Sí Le dije ok Me los voy a ir a poner ahorita Y te voy a mandar la factura Sí, sí, sí Ok Salí de esa junta Y me fui a poner los braquets Y dije Si me pagan los braquets Ya no me van a decir que no otra vez Claro Ah, claro Como un salvoconducto Ya estuvo Ya me habían dicho Tres veces que no En dos semanas Entonces que sí, que no Que sí, que no Fui y me puse los braquets inmediatamente Sí, sí Para asegurar Sí Dije ya Y les mandé la factura Ya Ok Braquets Y ya empezó O sea los braquets eran reales Los traje seis meses Ok Y te ayudó en algo o no Sí, un poquito Pero no era O sea No era necesario No era tan necesario ponérmelo O sea con un paladar ya sabes Claro Lo hubieras hecho Lo hubiera hecho Pero Pero fuiste súper profesional Y además dijiste Una vez aquí Mato vibro en viernes No, pero yo dije Me los pongo Para que paguen Y ya no me puedan correr Ok Porque yo estaba aterrada Que me lo volvieran a quitar Ok ¿Tú habías visto Betty la fea antes? No Vi muy poquito Porque sí la hice en la parodia Ok Entonces él Toda la habladita de Betty Yo la tuve que copiar Pero es que nunca Así Nunca la supe hacer bien Porque O sea No la vi tanto Entonces Yo no sabía que O sea Nada más era como el tonito Que lo agarré Para hacer la La El sketch Y bye Y ya Pero nunca la vi completa Entonces por ejemplo Lo del ojo Ahí me dio mucho coraje No saber que Betty lo hacía Pero Betty también lo hacía Y yo no sabía eso Ok A mí Sergio Jiménez me dice ¿Puedes hacer el ojo así? Y yo tenía un personaje en la parodia Que era una policía Que hablaba así Ah sí, sí Que era Matilde Metate Que tenía el ojo gacho Todo el tiempo Entonces dije Sí, sí, puedo hacerle así Entonces me dijo Ok, ahora mueve la boca Y dice así Y me dice No, no, del otro lado Ah Entonces ahí fue donde salió el gel El leti El nerviosismo del leti Guau Pero el ojo Yo lo hubiera cambiado Porque yo no quería Parecerme a Betty Ajá Yo me enteré Cuando terminamos la novela Gracias Un año, siete Un año, tres meses después Ok Me enteré Pero bueno Pero mira, no importa Claro, no, no Por supuesto que no Fue el corte Pica, tica, minuta Realmente Porque Leti Aparte que me salvó la vida Como ser humano Ahorita me cuentas por qué Ahorita te cuento La fea más bella Híjole ¿Ves mi sueño guajiro De hacer televisión? Bueno Nunca se Ni se acercaba A lo que el leti fue Wow O sea, para mí Ver Mira, te juro Que ahí sí lloro de emoción Esas sí me gustan Esas lágrimas Me acuerdo ver a niñas Disfrazadas de leti Imitándome Como bailaba Sí Yo Hasta la fecha Me lleno de emoción Porque Por fin alguien Me imitó Güey Claro Tienes toda la razón Tú imitabas a todo mundo Y ahora te estaban imitando A ti Y una cosa que era muy mía Porque ese baile de leti Yo era como yo bailaba Para hacerme la chistosa En las bodas De Ay mira Ya llegó la rítmica ¿No? Y empezaba a bailar así Y era muy mío Eso yo lo hacía Yo le di tantas cosas mías A leti Porque yo era leti de verdad O sea yo 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 me creía fea Bueno no Yo sabía que no estaba Tan tirada a la calle pues Pero Como en la vida Emocional No me había ido nada bien Y me partían el hocico A cada rato Y yo me dejaba Que me partieran el hocico A cada rato Porque mi autoestima era así ¿Qué? ¿Qué cañón? O sea una persona Que está en la tele Famosa Con autógrafos tal La gente no puede pensar De repente que no tienen Baja autoestima ¿Qué te sentías? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te comportabas con los novios? Y ahorita lo vamos metiendo Por aquí con lo de la bella Tiene todo que ver Mira Yo en el escenario decía Pónganme a la que sea En el escenario Y le parto el hocico O sea la que sea Porque traigo toda la experiencia No hay bronca Pero En el rollo sentimental Ay Mientras más mal me trataban Insisto Yo pensaba que así era Entonces me iba yo Con el peor Con el que no me pelaba Y además que siempre Tuve sueños guajiros Tuve un sueño guajiro Muy estúpido Sí pues sí El pobre güey No tuvo tanto la culpa Yo solita me hice Mi historia De amor Con un chavo Que nunca me peló Y fueron Varios trancasos En varios momentos Fuertes de mi vida Con él Que el último fue Durante la fea Que Me acabaron Por partirme el hocico ¿Si era tu pareja o no? ¿Si fue tu pareja o no? No No Nunca fuimos pareja Nunca fuimos pareja Nunca fuimos pareja Oficial Pues no Pero Yo siempre pensé que sí O sea Esos encuentros Yo siempre juraba Que ahora sí Ahora sí ya me toca Ahora sí ya me toca Estar con él Porque yo estaba tan segura Que yo era la mujer de su vida Que entonces era como Pues es lógico Va a morir por mí Entonces a mí me decían Unas cosas Que yo me enamoraba Y el otro pues Nada más andaba Pasándosela muy padre Pero pues era lógico Tampoco lo culpó a él Era Tenía mucho que ver Mi forma de actuar Mi forma de Regalarme Se puede decir así ¿No? Porque era Pues era yo Con él sí Facilice Serrima Pero Insisto Por una estupidez De yo crecer Pensando que yo era La mujer de su vida La conocí muy chiquita Y siempre estuve enamorada de él Entonces Esto no se le voy a contar A nadie Jordi Se salen cosas en este show ¡Ay! ¡Qué fuerte! Pero bueno Es que aparte Te estoy escribiendo un libro Con todas estas cosas Pero Pero este sí te lo voy a contar Gracias Pero sí me partió el hocico En te digo En muchos momentos claves Cuando se murió mi papá Este Él estuvo ahí Fueron momentitos Claves Y te digo El último Fue la fea Donde ya de plano Ya me dio un arrastrado ¿Qué hizo? Pues Lo mismo Me lo volví a encontrar Este Volvimos a pasar unos días Espectaculares Yo juraba que ahora sí Ya el amor de la vida Y no es cierto ¿No? Ya andaba con otra chava ¿Y te enteraste tú? Me enteré después Por el papá de la chava Que llegó a preguntarme ¿Cómo que? Sí Me mandó a preguntar Si era cierto ¿Que era cierto Que andaba contigo también? Ajá Y yo le dije que no Porque yo dije Si es mío Va a ser mío Si no, no Déjalo ir Estúpida Nunca hagan eso Eso de déjame No hagan eso Y le dije que no Que no era cierto Y por supuesto Que era cierto Y entonces pues ya ¿Algún día Alguna escena De las que estabas haciendo Con Don Fernando Tenía que ver Con lo que tú estabas sintiendo De verdad? Todas las escenas De las lloradas de Acapulco Todas eran lloradas de verdad No es cierto Todas Es más Hay una que estoy con un chamán Donde me está disquesacando Y limpiando A Don Fernando Y a Doña Marcia Yo estaba diciendo Otros dos nombres en mi cabeza Y yo lloraba Y lloraba Y yo decía Perdón A Don Fernando Y en el fondo Estaba yo llorando Por el otro idiota Pobrecito Le digo idiota Pero no se lo merece Pobrecito Oye ¿Y no era difícil Trabajar así Con tanto dolor? Fue horrible Porque tenías que trabajar Todo el día Y en el fondo Estabas con un dolor personal Fue horrible Fue bello Porque me empecé a curar ahí Porque Salvador Garcini Llega y me salve Y me dice ¿Sabes por qué No se acaba la telenovela? Le digo por mí ¿Por qué no te quieres? Me dice Tú no has entendido a Leti O sea Leti Se está empezando a querer Y tú no te estás queriendo Tú no te quieres Entonces Esta telenovela Dios hace las cosas Por algo Dice No estamos aquí Nomás a lo idiota Tú te tienes que querer Porque el momento En que te quieras Y entiendas Que mujer eres En ese momento Leti va a cambiar Si no No va a cambiar nunca Y seguían alargando el cambio Y seguían alargando el cambio Yo hasta regresé Fea de Acapulco Que se supone que de Cartagena Betty regresa Bella Y yo no regresé Bella de Acapulco Yo seguí en Fea Ya después hicieron este rollo De la glamurosa El contraste total de la fea Pero el cambio cambio No fue hasta el final Y Salvador me dio un libro Que se llama Un curso de milagros Bueno se llama Volver al amor De Marianne Williamson Me lo dio Y no sabes la flojera Que me daba leerlo Me acuerdo perfecto Llegar en Acapulco En las noches Después de grabar Imagínate Estudiar el libreto Y luego echarme el librito De Salvador Porque mañana me va a preguntar Y ya sabes que es súper intenso Salvador Garcini Te amo Salvador Garcini Y entonces yo así leyendo Y me caía de sueño Y qué flojera Y qué horror Y no sé qué Y un día Te juro por Dios Jordi Un día me levanté Y me quité la mochila Del divorcio de mis papás Del coraje que tenía De todos esos años De todo lo que traía cargando A mí de chiquita me dijeron Me traumaron mucho también Por no parecerme a mi mamá Yo tenía el diablo de mi papá No el ángel de mi mamá Así me decía No, ya no le dices eso A una niña de cuatro años Claro que no Pero así me lo dijeron Muchas veces Entonces Traía muchos traumas yo Y de pronto me quité Esa mochila Y dije Ah caray Y sí El libro lo decía Es como estar en un cuarto oscuro Y de pronto prender la luz Es tal cual Cuando encuentras el apagador Dices Bendito sea Ya entendí Ya entendí Puedo ser feliz Puedo tener paz Puedo quererme Puedo valorarme Puedo entender Que mujer soy A ver Espérate Esto está padrísimo No duele nada Incluso este chavo Está perdonadísimo ¿Por qué? Porque me di cuenta Que la que se había metido En el rollo fui yo No él Yo estaba esperando otra cosa de él Pero tampoco nunca se lo dije Y ya cuando se lo dije Tampoco le importó Pero No pasa nada A ver Espérate Yo tengo que estar bien conmigo Ya entendí Si yo no tengo dinero ¿Cómo te voy a prestar dinero? Claro Eso sí es fácil Si no me quiero ¿Cómo te voy a llamar? Obviamente no podía llamar Yo por eso te digo Que me regalaba Ajá Era diferente Entonces Dije No pues estoy mal Aguántenme tantito Aguántenme las carnitas Viene todo el rollo de la telenovela De la telenovela Con la que celebraban Los 50 años De las telenovelas ¿Te acuerdas? No Ok que bueno Porque esa la iba a ser yo Y no pego Pero No pero bueno Termina la fea Y me dice Rosy Oye te necesito aquí No sé qué Bla 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 Para grabar Pero necesito que me digas Que vas a estar al 100 Y le digo Rosy Estoy en un cambio Tan cañón en mi vida De mi vida Ajá Que yo no sé Si te puedo decir Que voy Digo O sea yo te digo Que estoy al 100 Pero yo no sé Si mañana voy a Regresar a grabar 15 horas promedio De lunes a domingo Y no me voy a enfermar A la tercera semana No sé Rosy No sé Estoy en un cambio muy fuerte Pues si no me lo puedes asegurar No la haces Le dije pues No la hago No la hago Nada más venías Del éxito de tu vida Es como Estoy teniendo una parte Que me está ayudando A crecer personalmente Me hubiera encantado hacerla Porque si me hubiera encantado Hacerla Y siento que le falla a Rosy Pero Y le falla a Televisa También un poco Yéndome Pero yo necesitaba Encontrarme como mujer Y como ser humano O sea Yo A mí de chiquita Me preguntabas ¿Qué quieres? Y te hubiera dicho Hacer una telenovela Muy exitosa Y ser mamá Esos eran los sueños De mi vida Y hoy los tengo Claro Entonces Híjole El encontrar Esa parte de mi familia De mis hijos Era tan importante para mí Y yo sabía Por algo yo sabía Que en México No lo iba a encontrar Acaba la novela Ajá Y cómo conoces a tu marido Yo conozco a mi marido Desde el año 2000 Ok Porque yo estaba terminando Soñadoras Y estaba yo entre Programa Hoy Y todo eso Y entonces Ah bueno Acabo Soñadoras Me voy a Nueva York Y veo una promo Angélica Vale Llega a Univision Con Soñadoras Hija de Angélica María Y Raúl Vale O sea un promo Para mí solita Y yo Esto no lo han hecho O sea nunca en la vida Nadie Si hay cuatro protagonistas ¿Por qué se están Enfocando solo en mí? ¿Por qué? O sea qué onda ¿Quién es? Entonces Ronnie Que era mi manager En ese entonces Mala idea Nunca lo hagan Porque era tu pareja también Ajá Me dice oye Este es un tal Otopadrón de Univision Y yo ah Ok pues hay que Comunicarnos con él Entonces yo me comunico Con otro y le digo Yo hablo para agradecer Mi abuela me enseñó eso Siempre agradece Cuando te traten bien Cuando te tratan mal también Pero agradece siempre Pero ese más correcto también Exacto Que es muy raro Entonces hablo y digo Oye sabes que Este Bueno ya no Pero antes era más raro Oye gracias por esto No sé qué Ay no me encantaría Trabajar contigo No sé qué Blablabla Entonces me invitaban mucho Me empezaron a invitar mucho Al Gordo y la Flaca Me empezaron a invitar mucho A Despierta América Univision Como invitada Y yo iba a encantar la vida Porque mi sueño Era vivir en Miami El sueño de Ronnie y yo Era mudarnos y vivirnos Irnos a vivir a Miami Casarnos Irnos a vivir a Miami Y entonces Vamos Me invita mi marido A un Upfront De Univision Porque iban a hacer Una película de Gloria Trevi De la vida de Gloria Trevi Y alguien le dijo A mi marido Que yo le invitaba muy bien Y entonces cuando le dice Oye te gustaría hacer La película de Gloria Trevi Y dice Ronnie Y sí claro Él para mudarse a Miami No pensando lo fuerte Que podía hacer En la película de Gloria Trevi O sea ya cuando me hubieran De al libreto Pues yo igual No me hubiera aventado Pero bueno La cosa es que Sí no manches Pero me dice Oye este Vente no sé qué A Nueva York Ahí vamos Imagínate Nueva York Sí vamos a Nueva York Ronnie Con tu novio Y manager Sí 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 Entonces me dice Nos queremos mudar a Miami Mi amor Con este güey Es con el que tenemos Que quedar bien ¿Ok? Y yo ok Me lo presenta así Va va Y me presenta a autopadrón O sea nadie sabe Para quién trabaja Te estaba presentando Con quién ibas a vivir En Estados Unidos Pero no en Miami Cuando mi marido Me pidió matrimonio Cuando mi marido Me pidió matrimonio Y yo sí dije Ay qué ganas de ver La cara de Ronnie ahorita Ronnie perdón Pero sí lo pensé Este No Y es que Además Ronnie y yo Somos amigos En ahí De No sé Y me liamos Y así Entonces sé que tiene Su familia y todo Y nos llevamos muy bien Pero este Pero él me lo presentó Imagínate Entonces me hice Otopadrón Angélica Vale ¿Cómo te cayó Esa primera vez? Muy mal ¿Ah sí? Muy mal Me cayó Sí, es el principio De un matrimonio Está muy bien Muy bien Exacto Hola, ¿qué tal? Soy Otopadrón Ejecutivo Univisión Y ya Este sangrón Yo a tu mamá La admiro mucho De una telenovela Que se llamaba Muchachita italiana Viene a casarse Porque es la que siempre me dicen No, no, no Otra, otra Donde salía De De Areumosa Y yo Ah, Ana del Aire Sí, sí Ana del Aire Mi hermano y yo Pero que en este rollo Así de Ay Dije Este tipo Qué sangrón Ay, qué mal me cae Sotopadrón Dije Chin, es el jefe Guácala Hay que caerle bien A este güey Y lo aguanté por eso ¿No? Pero pues ya Y después Te digo Tuvimos una relación De amistad Digo Amistad-trabajo Sí, como de trabajo Ajá Porque siempre era Ir a Miami Pues saludar Hola, qué tal Señor padrón ¿Cómo está usted? No sé qué Y ya Bye X Después Nunca te imaginaste Que te ibas a hacer dos hijos Nunca en la Pero nunca En la vida Sí, eso porque digo En algún momento Tuvieron que hacerlos ¿No? Sí Sí, se nos dio Pero fueron hartos años después Porque yo me mudo a Miami En el 2007 Él regresa Él regresa de Irak Porque está en el ejército americano Él regresa de Irak Por ahí también ¿Pero va a la guerra? Sí ¿A combatir? Sí, sí Fue a la guerra Pero no estaba yo con él No me tocó Ok Y entonces Este Yo empiezo a hablar ¿Se ve a la guerra? ¿Y tú hablas con él o qué? No, no, no Empiezo a hablar con él Porque estaba yo en Univision Bueno, estaba yo en Miami Y querían que me fuera a Univision Y yo estaba terminando mi contrato con Televisa Todo era trabajo Ajá Todo era puro trabajo Puro trabajo Puro trabajo Y de pronto Te juro por Dios Un día Estábamos platicando Fuimos a un ¿A qué fue? No me acuerdo Estábamos platicando Y de pronto No sé qué me dijo Y lo volteé a ver Y haz de cuenta Que estaba como Como que le salía luz Así Y yo dije El amor de mi vida ¿Cómo crees? Pero En un momento en específico De algo que dijo Algo que dijo Y yo así dije Ay Ay Dije ¿Qué estoy haciendo? Mira Y aparte yo cambié muchísimo Porque de estar buscando el amor En lugares En todos lados O donde yo pudiera ¿Verdad? En lugares donde no venía el caso Buscar el amor De pronto fue de No tengo ganas No tengo ganas de enamorarme de nadie No tengo ganas de salir con nadie Mi mamá me decía Había un francés Que me tiraba la onda en Miami Y me decía Sal con el francés Está guapísimo Y yo le decía Ay no Qué flojera mamá Polio Porque es mi amigo O sea No hay No hay nada No ¿Para qué salgo con él? ¿Para qué pierdo el tiempo? O sea ¿Para qué? Allá estaba yo en ese rollo Entonces mi mamá decía Ay qué rara mi hija Porque antes pues hubiera salido Con el francés A ver Si me voy yo a vivir a Francia No Pero 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 sí Muy raro Entonces el momento en que llego Y le digo Ah no Estaba mi mamá conmigo Y entonces empieza a dar cuenta Que yo le empiezo a tirar Toda la onda a Otto Y me dice Mi mamá ¿Qué estás haciendo? Le digo No sé No me preguntes O no te cae mal Le digo Muy mal Y me dice ¿Y le estás tirando la onda? Le digo Ya sé ¿Por? Le digo No sé No entendía yo nada Llegué a Si si era tu cuerpo Tu vidra Tu alma Llegué a un curso de milagros Así como el ichín Dije a ver Donde lo abra A ver qué me dice Pum Vive Sigue adelante Así eh Vive Sigue adelante No te preguntes nada Las cosas pasan por algo No sé qué Y yo así de Pues ok Viviré Y yo rarísimo Y yo decía Pero está casado ese señor Qué horror Yo no sabía Que él ya estaba en un proceso de divorcio Que yo no tenía la menor idea Entonces para mí era como muy frustrante Pues con todo este nuevo rollo de nueva vida y vibras y todo Aparte pues yo soy mucha mujer para esconderme de otra A mí no me sale eso Y famosa peor Y en Miami con paparazzi es peor Y entonces no había forma Yo dije no qué horror Hasta que un día me invitan a hacer el año nuevo En Univision Ya estaba muy fuerte el coqueteo Yo con él muy fuerte Pero él no me pelaba Y este Estaba muy fuerte el coqueteo entre Univision y yo No entre mi marido y yo Y nos vamos a año nuevo Este empezamos a pasear con su papá Porque llevó a su papá Yo llevé a mi mamá Empezamos a pasear por todo Nueva York Y de pronto me cayó también Guau Y dije este tipo quién es O sea es un chavo a todo dar Guau Qué onda con este cuate Qué maravilla Me entero que está libre Obviamente Que ya está divorciado y todo Y yo decía bueno Qué cosa más elegante Y entonces me dice Oye este No sé cómo fue en una cena Voltea y me dice Oye sabes que Pues que conmigo es todo o nada O sea yo no voy a medias Yo conmigo es todo o nada Y le dije pues Ya se habían besado No no Y le dije pues qué padre Porque pues Yo también soy de todo o nada O sea yo también a medias Me chocan las cosas Y pues yo creo que voy con todo Y me dicen Todo o nada Elige todo Me dijo segura Elige segura Guau Y termina el programa Pues estamos haciendo show en vivo Termina el programa Nos fuimos Me lleva a la fiesta de Bueno me cita en la fiesta de De este De Times Square Porque siempre se hace una fiesta ahí Ah del año nuevo Ajá del año nuevo Y ahí voy a la fiesta No sé qué Terminamos echándonos unas papitas En McDonald's Porque moríamos de hambre A las 3 de la mañana Y me dijo ¿Dónde estábamos parados hace rato? Pues como por aquí En pleno Times Square Ya vacío sin nada gente Me dice bueno Pues te tengo que volver a preguntar Todo o nada Y le dije pues ya te dije que todo Y entonces ahí sí Ya me dio mi primer beso Y yo Yo sabía que era él Y desde ese día No nos volvimos a separar ¿En serio? Ajá Pero no empezaron a vivir juntos Sí Ya Pero el otro día no Sí Bueno no vivir juntos Pero ya fue así de ya O sea ya Me quedé en su cuarto Y así de mamá No llego al cuarto Mamita no voy a llegar Ya O sea bye Me quedé con él ya Para toda la vida Guau Sí Dos años después te puedo decir Que soy una de las mujeres Más afortunadas del universo Estoy muy contenta Pero fíjate que lindo En el momento en que te enamoraste de ti Sí Me enamoré de él Ajá Creo que él ya estaba un poquito Enamorada de mí Sí Seguramente sí Pero tú estabas primero Enamorada de ti Porque es que al final Es lo que nos pasa a muchos ¿No? De repente es Uno no está enamorado de uno mismo Y entonces es difícil que los demás Yo no me daba cuenta Porque tú te das chance De tratarte mal O sea es como tú te pones de tapete Y pues entonces te pisan Y yo no me daba cuenta De quién me quería y quién no Pues no había forma Claro Porque yo no me quería Claro Entonces no había forma Entonces el milagro sucedió Cuando yo me quise Obviamente Entonces los milagros Entonces los milagros sí Sí, sí, sí Suceden Y después se casan Después juramos No casarnos nunca Esa es otra historia muy bonita ¿Pero cómo se llamamos ¿Qué es esto? No, yo, ¿qué? Ya era mi cumpleaños Era la cena de festejo Mi cumpleaños Entonces me decía So Y yo So what? So We're happy here Mi regalo de cumpleaños El anillo No ¿Te quieres casar conmigo? Y yo Ah Sí Pero fue un sí así de Y se volteó el marido Y se dijo que sí Porque él Invitó a su familia Y a mi familia Y a mis amigos Y a todo mundo Sí, el she's a yes En bajito Pero she's a yes Ajá Y no Y el mariachi tocando La marcha nupcial Y yo No me di cuenta Estaba yo tan Segura Que nunca nos íbamos a casar Que no me cayó el 20 nunca Y ya ahí fue donde dije Ok, sí, me caso Y planeamos la boda así Porque ya queríamos tener Angélica Este Claro que se tardó Angélica Bendice a Dios Porque no, sí Pero planeamos la boda de volada Y pum Nos casamos Y de pronto hacer mamá Que era el sueño de mi vida Que no la tuve fácil Porque no se me dio fácil Que eso sí te lo va Te lo va a deber Porque de eso se trata el libro Ok No la tuve fácil Sí que tu primer embarazo Fue durísimo Y que casi Muere Casi me voy Sí, casi me les voy Bendito sea Dios Perdí dos litros y medio de sangre Este Me tuvieron que poner Dos litros y medio de sangre No, fue Fue una cosa Sí O sea, yo sí me acuerdo Que la hija de mi marido Me tengo mucho sueño Me voy a dormir Como en el parto Le dije ¿Qué pasó? Porque de pronto Sí estaba la música puesta Y me pusieron a Mozart Y todo Y yo feliz de la vida Que en el parto de mi hija Y de pronto Entraron enfermeros Y un chavo me estaba tratando de picar Y yo decía Ay, en México ya me hubieran encontrado la vena Estos estúpidos Yo no sabía que estaba perdiendo sangre Que me estaba desangrando Porque mi placenta se quedó pegada al útero Tenía yo placenta previa Y entonces la placenta se quedó pegada al útero Y cuando me quitan la placenta Se desgarra el útero Y me empiezo a desangrar Y entonces No, no Y fui mamá otra vez O sea, no manches Sí, claro Y entonces En el momento en que me están picando Yo digo ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Entonces me empieza a dar un sueño Tremendo más claro Me estaba desmayando ¿Cuál sueño? Sí, sí Más bien estabas desangrando La cara de mi marido Era Hasta que le digo Algo está mal, ¿verdad? Me dice Sí, sí está algo complicado Mi amor Algo complicado Hasta que ya sentí que entró Y sí Vi que Que se estaban poniendo sangre Le dije Estoy muy cansada Me voy a dormir Me dijo Sí, duerme Y ya me desperté En el cuarto de recuperación Donde me llevaron a mi hija Y le dije Dale de comer Y yo Espérate Me estoy despertando ¿Cómo? ¿Tiene hambre? Dale de comer Y yo Ay, espérate Y empezó esta aventura De ser mamá Y de Maravillosa Y mi miedo era No volver a ser mamá Y mira Afortunadamente Y te digo Te digo Diosito Sí ¿Cómo se fue alineando todo? Es maravilloso Y te digo Cuando tú piensas Que las cosas van a salir bien Las cosas te salen bien Yo Sí, es cierto Es una cosa que no falla Y el círculo de la vida Es muy especial Y de repente Lógico y natural Pero duro Por un lado Tienes a tus hijos Por un lado Hay una vida que viene Sí Y por otro lado No necesariamente No necesariamente Al mismo tiempo Pierdes a A tu papá Y pierdes a tu abuela Bueno, lo de mi abuela Fue mucho antes Lo de mi abuela Fue en el 96 Pero Pero sí Fue el golpe Más duro de mi vida Perder a mi abuela Yo le preguntaba a mi abuela ¿Qué me pongo? O sea Sí, de la cercanía Que tenían Éramos las mejores amigas Sí, fue horrible Fue muy fuerte ¿Y con tu papá Cómo fue? Ay, horrible Yo pensé No No pensé Que me iba a doler tanto ¿Sabes? O sea No pensaba Que se iba a morir Tampoco Pero 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 no pensaba Que me iba a doler Lo que me dolió Y lo que me afectó Fue muy fuerte Perder a mi papá Muy fuerte El dolor más fuerte De mi vida Perder a mi papá Superó el de la El superó el de mi abuela Es que no es lo mismo Perder a tu abuela Que perder a tu papá Cuando Cuando te sientes huérfano De un lado Es gacho Es gacho Mi papá 59 años Me faltaron muchas cosas De hacer con él Muchas ¿Ya estaba muy perdonado? Sí Totalmente Nos dijimos todo Lo que nos teníamos que decir Él me seguía diciendo Perdón Perdón Por si la falle Si te falle Yo le decía Papito Ya Ya fue No te preocupes Ya estoy bien Ya te amo Ya tenemos esta relación Me decía Cásate Ten una familia Sé feliz Yo sé que tú quieres eso Yo le decía Sí papito Lo voy a hacer Yo creo que sí Lo voy a hacer Te lo prometo papito Entonces Sí La verdad fue Fue una época muy fuerte Lo único que comía Era la comida que yo le hacía Y al final Este Fue una época difícil Fue una época fuerte Pero fue una época muy bonita Porque estuvimos más unidos Que nunca Oye ¿Y lo sientes cerca? Sí Acá rato Sí 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 Todas estas cosas De que sientes Y mi hija dice Que anda por ahí Bueno ya ves que los niños Tienen mucha sensibilidad Ajá Dice Ay mi abuelo Raúl Y yo digo ¿Cómo tu abuelo Raúl? Sí No lo conoció No claro que no Dice Sí mi abuelo Raúl Yo creo que luego nos viene a visitar Mami Entonces yo no le pregunto mucho Pero Claro Pero sí Claro que lo siento cerca ¿Cómo estás ahorita? Ay feliz Jordi Soy la mujer más feliz De este planeta Tengo trabajo Cosa que Es una maravilla Porque aparte En Miami es mucho más normal Que los latinos tengamos trabajo En Los Ángeles Nos cuesta el doble Que aparte yo no vine a perseguir Una carrera en inglés Yo vine por el trabajo de mi marido Que nos acabamos mudando para acá No por mí Entonces tengo trabajo Este Tengo una familia maravillosa Tengo un marido que me apoya en todo Tengo a mi mamá Cerca Viva Ay Estoy feliz De verdad estoy viviendo Una etapa muy feliz de mi vida Y espero que me falten Muchas otras cosas Estoy seguro que sí Y yo creo que también has trabajado Mucho por ella Sí O sea es algo que has trabajado Todo el mundo tenemos de repente Diferentes circunstancias En tu caso pues bueno El vivir con los papás Que constantemente se pelean Una fama que es difícil Y que te roba a tus papás Porque tienen que trabajar Y que una fama que no me ayudó nunca Claro Al contrario Todo el mundo decía No No voy a apostar por la niñita Que te tuviste que abrir camino sola Sí Más bien hasta en contra ¿No? Porque una persona que no tiene papás famosos Pues es como que Vamos a ver qué Sí Pero en tu caso era como No siempre domingo No chiquilladas No tal Y tú ir demostrando poco a poco Y además ya cuando te dan la oportunidad Dicen está ahí porque es hija de Claro Entonces lo hay que convencer al público Es lo peor de los dos mundos ¿No? Sí Lo hay que convencer al público Pero sabes que es padre esa lucha Claro Es padrísima La he disfrutado toda mi vida A mí todo me ha costado mucho trabajo en mi vida Todo O sea parece que no Sí, los hijos, la pareja, la carrera Pero todo me ha costado un trabajo espantoso Siempre ha sido de luchar De esperar De aprender Y pero me he dado cuenta que todo llega En el momento que tiene que llegar Todo llega con un aprendizaje Todo llega con un mensaje Todo llega bien Entonces pues no tengo nada más que estar agradecida a la vida Me da me da tanto gusto Yo creo que no solamente en el papel de Leti Has ayudado a mucha gente Sino yo creo que con una plática como esta Nos estás ayudando a todos ¿No? Gente que de repente Dices tengo baja autoestima Me paso esto con las parejas Hombres y mujeres Y mujeres con hombres O sea Porque en realidad va igual para ambos lados ¿No? Sí, sí, sí El saber que los tiempos de Dios Como dices son perfectos Son perfectos Yo leo un poco en esta entrevista Y para toda la gente que nos está viendo El dejemos de querer controlar Cómo va a ser la vida Porque no va a ser así O sea No hay nada que podamos controlar Y cuando lo sueltas Y cada quien se lo puede soltar A quien sea ¿No? Hay gente que cree en Dios Hay gente que cree en el universo Suéltaselo Suéltaselo Porque Yo creo que No sé si tú te sentiste igual que yo A veces Yo en algún momento de mi vida Me sentí como haciéndole manita de puerco A la vida siempre Quiero que pase esto Quiero que se usara esto Quiero que me quiera tal persona Quiero que me quiera tal persona Sí, total Quiero que me quiera tal persona Y de repente la vida no es así Y cuando te sueltas Te empieza Se empiezan a acomodar las cosas Y veo hoy Qué felicidad tus dos hijos Tu trabajo Tu carrera Tu esposo Pero sobre todo Tu amor a ti Porque puede no estar el esposo Puede estar un día el esposo Y el día de mañana no puede estar Pero es que todo empezó del amor a mí Si no me hubiera aprendido a querer Digo que Salvador Garcini me salvó Si no me hubiera aprendido a querer Nada de esto hubiera llegado Y era lógico que no iba a llegar Era normal Pues yo te agradezco muchísimo Pero sobre todo te felicito Gracias Te felicito Y me da gusto que hoy puedas platicar esto Porque estoy seguro que a mucha gente Le funciona Ojalá Empezando por mí mismo Y por toda la gente que vamos aprendiendo De cada entrevistado Me encanta verte feliz Me encanta verte contenta Me encanta reconectar Sentirte otra vez cerca Porque hay mucha gente que te quiere ver cerca Y en Estados Unidos y todo Bueno mucha gente está siguiendo tu carrera Pero también la gente de México Centroamérica Sudamérica Que nos ven muchísimo en la entrevista Dicen Quiero ver Angélica Nos habían pedido mucho poder platicar contigo Gracias Así es que está padrísimo poder ver en qué estás Y seguir haciendo Luego hacemos una segunda parte Lo que es claro Por supuesto Ahora que saqué el libro Claro Que ya te puedo contar Cuéntame ¿Tú va a haber libro? Quiero sacar el libro Sí, quiero sacar un libro De un poco de esto De cómo me quise Y cómo aprendí a creerme Y cómo me partió el hocico Este baboso Ay pobrecito Le sigo siendo baboso Entonces es que ya es costumbre Y de mis embarazos Porque de mis embarazos Y mis hijos Y todo lo que tuve que hacer Y me costó mucho trabajo Pero gracias a Dios Ahí están mis milagritos Pues te felicito Gracias Por toda la carrera Por todo el trabajo Pero más que por la carrera profesional Por la carrera personal Gracias Que has sabido salir adelante Te adoro con todo mi corazón Gracias Yo también Yo también Y nos vamos a una segunda parte Por su pollo Oigan gracias a todos por estar aquí Gracias por compartirlo Gracias por darle like Si les está gustando Denle like Y Angélica Qué gusto Volver a estar contigo Igual Y saber Que te está yendo también Bueno para la próxima Me traes unos tacos de canasta Ah claro Sí por supuesto Algo de México Que yo diga Por favor Algo Te lo prometo Oigan los quiero mucho Gracias Gracias por tanto apoyo Hagan comentarios Vamos a contestar Tanto Angélica como yo En los comentarios de la entrevista Vamos a estar pendientes Y pues pásenla muy bien Y nos vemos en la siguiente Denle next Y se van a la otra siguiente Chao Un Esfón ilimitado Presentó Un Esfón ilimitado Un Esfón ilimitado Un Esfónili